Buenos días a todas y todos, siendo las 10 horas con 45 minutos del día 2 de agosto del año 2022 se ha iniciado la sesión número 29 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, por lo que le solicito a la Secretaria, la Regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenos días compañeros, con su permiso señor Presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González, presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadano Arturo Pérez Martínez, justificó. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, justificó. Ciudadana Julien Arlet María Alvarado Alvarado, justificó. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadano Francisco Javiera Aceves Aldrete. Presente. Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera, también justificó. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Le informo señor Presidente que de once diles hay siete, por lo cual sí tenemos corum. Muchas gracias, Regidora. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión ordinaria, perdón, esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito a la Secretaría de Lectura de los Asuntos Agendados. Con su permiso. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Óscar Ornelas Martín, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se analice la participación del ciudadano Agustín Castellanos Casillas de comprar un predio propiedad del municipio ubicado entre la avenida Colosio y avenida Manuel Gómez Morín de esta ciudad, con una extensión superficial de 121 metros cuadrados, el cual se encuentra ubicado en las inmediaciones de un terreno de su propiedad. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Juan Enrique Carrillo González, jefe de Catastro Municipal, para que se analice, así como su posterior aprobación, las tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2023, mismas que ya fueron presentadas ante el Consejo Técnico de Catastro del Estado. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022, de 709 millones 881 mil 93 pesos con 51 centavos, a 721 millones 44 mil 731 con 12 centavos. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales conforme al oficio número 297-EHTM-2022. Punto número siete, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de Hacienda y Tesorero Municipal, para que se autoricen las transferencias presupuestales conforme al oficio número 247-EHTM-2022. Punto número ocho, propuesta por parte del ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presidente municipal y presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice entregar en donación al Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, para el proyecto de la unidad académica en Tepatitrán del Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, el predio rústico denominado Terrerito, ubicado dentro de este municipio, con una extensión superficial de cien mil cincuenta y seis puntos cincuenta metros cuadrados, así mismo se faculte a los representantes del municipio para la firma de la escritura correspondiente. Punto número ocho, puntos varios. Punto número diez, clausura. ¿Es cuánto, señor presidente? Está muy repetitivo. Muchas gracias, regidora. ¿Está a consideración el orden del día? Agregan nada más que en puntos varios, hay un punto vario, que acaba de salir de la comisión de festividades, para agregarlo como punto vario. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de probar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Óscar Ornelas Martín, regidor presidente de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se analice la petición del ciudadano Agustín Castellanos Casillas de comprar un predio propiedad del municipio, ubicado entre la avenida Colosio y avenida Manuel Gómez Morín, de esta ciudad con una extensión superficial de 121 metros cuadrados, el cual se encuentra ubicado en las inmediaciones de un terreno de su propiedad. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Para este punto me gustaría hacerle uso a la voz al regidor Óscar, que no forma parte de esta comisión, pero se encuentra presente, para que nos explique un poco el contexto sobre esta solicitud. Adelante, regidor. Muchas gracias, presidente. Bueno, antes de pedir la intervención del hijo del señor que hizo la solicitud de Diego Castellanos, comentar un poquito de qué se trata. A finales del año pasado se turnó por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública a su servidor la petición realizada por el ciudadano Agustín Castellanos Casillas sobre la intención de la compra de un predio propiedad del municipio, ubicado por la avenida Colosio, como bien lo comentaban, por parte de esta área y su servidor, nos dimos a la tarea de ir al sitio para ver de qué se trataba, comprobando lo que ellos comentaban, que era un predio de esas dimensiones antes mencionadas, en el cual no había, digamos, ingreso por ninguna de las dos avenidas. Entonces, a raíz de este asunto se vio la posibilidad de que se podía proceder, por lo cual se turnó a esta comisión para que se le diera seguimiento. También comentar que una vez que se dé, si se da como positiva esta petición, habrá que seguir con los trabajos en la área de sindicatura para los evaluos y trabajos posteriores, para posterior volver a subirlo. Bueno, si es positiva, si no es positiva, pues aquí pararía. También comentar que esta petición se ha hecho en la administración pasada, pero también se, digamos que no avanzó. Igual, si usted lo ve bien, pide la intervención del ciudadano Diego Castellanos para que nos explique un poquito lo de este tema, que él viene en representación del señor Agustín Castellanos, que el cual no se pudo presentar por problemas de salud. Gracias, regidor. Nada más para poner en contexto, es un predio chiquito de 120 metros que está prácticamente encerrado, no tiene accesos. Es del ayuntamiento y está solicitando comprar la propiedad, regresarla a una propiedad del colindante. ¿Es correcto? Es correcto. Gracias, regidor. Si están de acuerdo, se lea el uso de la voz a Diego, que se encuentra presente. Por favor, levantar su mano, por favor. Adelante, Diego, si nos puedes explicar un poco, por favor. Gracias por el espacio, buenos días a todos. Pues aquí ya se planteó la solicitud que se ha venido, pues plantean en otros ayuntamientos, pero por tiempos a veces no se dio, que por licencias, que por votaciones. Y pues lo que queremos nada más es terminar el proyecto que se colinda, que estamos ahorita, esa zona está creciendo mucho, y esa parte se va a hacer para estacionamiento, para el subterráneo va a ser el estacionamiento para toda esa zona, porque no hay estacionamiento en las avenidas. Entonces, nos ha detenido un poquito el proyecto para terminarlo, y pues la petición es comprarlo, para no meternos en otras cosas, sino comprarlo y pagarle al ayuntamiento por ese terreno, que si nosotros continuamos con la obra, se perdería el terreno y no se utilizaría. Entonces, pues nomás si nos, si aprueban para que sigamos con el proceso y háganos avalúos. Yo traigo un avalúo, pero que me pidieron de parte de aquí de Sindicatura, pero obviamente con su otro avalúo y llegar a, ya sea en otra sesión, a una negociación del precio, que sea algo justo, pero pensando en que no se pierda ese terreno ahí, como ahorita se llena de hierbas y está ahí todo solo y húmedo. Entonces, nosotros queremos apostear el río para que el río corra bonito el agua ahí y no esté encharcándose ahí todo el agua. Que va a ser muy necesario por las construcciones nuevas que están haciendo, pues tener muy bien el causal del río que viene desde las colonias para que no se desborde. Entonces, ahí se está haciendo un aposteo como de 5 metros de altura y a 10 de ancho para que tenga espacio para correr el río. Entonces, pues es la petición, si nos lo aprueban, para darle seguimiento a esto. No sé, alguna duda que tengan sobre el terreno. Pega por dos lados con nosotros y por otro lado con la Cruz Roja, que la Cruz Roja al parecer tiene detenido su proyecto de construcción. Sí, adelante, regidor. También comentar que se pidió el visto bueno al área de patrimonio municipal para acreditar la propiedad del predio. Entonces, aquí se tiene en el mismo paquete que le hicieron llegar hasta las escrituras a nombre del municipio. Gracias. Igual, lo que se está solicitando es para darle continuidad al punto. Digo, entonces no se tiene que dictaminar. Bueno, aquí está el licenciado Carrillo que me puede sacar esa duda. Digo, no se ocupa dictaminar, solamente que continúen con los avalúos y que ya se presente después el punto completo, en todo caso ya para decidir si se procede a la venta o no. En sí, la idea de subir esta comisión es para ver la intención de venta, para que no tengamos que invertir como municipio en un avalúo, porque al final vamos a tener que pagarlo nosotros. Entonces, yo le comentaba anteriormente al señor Agustín que al final no le íbamos a invertir, sino había la idea de sí venderlo. Entonces, no tendría caso. Entonces, avanzaría si a esta comisión diría, ¿sabes qué? Pues sí hay interés por lo mismo de que el predio en su momento, cuando hagan las obras que están proyectadas en esta área, va a quedar sin ingreso y un espacio cerrado prácticamente. Entonces, no tendría caso tener esa área prácticamente, como parte de lo que observamos nosotros. Entonces, aquí es que sale la intención de venta, para que pueda avanzar. Si hay intención de venta, yo creo que sí sería, ya tendría que seguir. Si no, pues no tendría caso de invertir en un avalúo para que gastar. Regidor, adelante. Gracias, presidente. Sí, nada más lo que comenta el regidor Óscar es, nosotros dictaminaríamos la intención de la venta para que se continuaran con los trabajos de indicatura, que hiciera avalúos y empezar a ver también el pago de los impuestos. O sea, si nosotros los vamos a pagar, los van a pagar ellos. O sea, quien vende tiene la obligación de pagar ICR. Nosotros habría que ver esos impuestos a la hora de la hora, pues. Pero si aquí es la comisión, tiene que determinar si se vende o no se vende ese terreno que tienes ahí, después de haber escuchado las condiciones en las que se encuentra, que se encuentra enclavado ese predio en un lugar donde no hay acceso. O sea, tendríamos que demandar una servidumbre legal de paso que nos cuesta más que el terreno, quiero pensar. O sea, entonces, yo de mi parte no le veo ninguna opresión en que se ponga a la venta ese terreno. Entonces, como tal, sí es dictaminarlo como una intención de venta. Sí. ¿Alguien más tiene algún comentario? Adelante, regidor. Buenos días. Yo tengo una pregunta aquí a los expertos, a los abogados. ¿Se dictamina la intención de venta? Nada más, o sea, ¿del municipio pretende vender ese terreno o ya es una venta dirigida al interés de la compra? Sí. Perdón, regidor. Bueno, igual que usted, yo creo que se dictamina la intención de venta, a la pregunta del regidor va a que cualquier persona podría levantar la mano, ¿no?, a comprarlo. Yo creo que sí, tiene que ser de esa forma, pero pues no creo que alguien quiera comprarlo. Sí, nada más comentarle al regidor Francisco, quien está subiendo la solicitud de la compra es Agustín Castellanos y se autoriza la venta para él, porque el colinda, o sea, yo dudo que alguien, como dice el presidente, quiera invertir en un terreno que no tiene ingreso a dicha propiedad y si se autoriza la venta es a quien hizo la solicitud, porque aquí está el oficio que veo que es Agustín Castellanos Casillas, quien lo hace a esta comisión determinaría si se le vende a Agustín Castellanos Casillas. Es que esa es mi pregunta más por el proceso, ¿no?, o sea, por cuidar el proceso de decir, una cosa es que el municipio diga, me quiero deshacer del terreno, ¿no?, ¿quién lo quiere comprar? Y otra cosa es que se haga la intención de compra y ya se le ponga nombre y apellido, porque entonces sí cambian las condiciones, ¿no?, desde mi punto de vista no jurídico, para generar los avalúos y generar los valores, cuando ya tienes un comprador a cuando puedes licitarlo. Sí, pero aquí sí es directamente a la persona que está dirigiendo el oficio a la comisión, pues de que él quiere comprar ese terreno, porque colinda con él y se encuentra enclavado, pues esas son las condiciones en las que dudo que alguien quisiera comprar aparte de ellos, porque lo podrá licitar, pues… Sí, pero fuera de la suposición, ¿cuál es el proceso, el deber ser? El de la venta a quien está haciendo la solicitud. Entonces, sí, sería dictaminarlo como tal, con intención de venta, hacia quien hace la solicitud. A quien está haciendo la solicitud. Directamente. Si me gustaría hacer uso de vos, si están de acuerdo al jefe de Catastro Municipal, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, gracias. Adelante, por favor. Gracias, muy amables regidores. Señor presidente, sobre esta venta, efectivamente, lo que hace la pregunta el regidor Francisco, se tendría que condicionar a que se fusione, lo que él pregunta, a que se fusione al predio que ya es de los señores castellanos, esa sería la condicionante. También para nosotros en Catastro, que una vez que se autorice la venta, se fusione al terreno de ellos, para que no quede esa cuenta volando, porque es una cuenta que se ocupa un helicóptero para entrar. Entonces, esa es la condición. Y aparte del dictamen que preguntó el señor presidente, nosotros en Catastro, su servidor soy el que aprueba los avalúos. Y hay dos tipos de avalúos, el comercial, que es con el que ustedes tendrían que negociar, y el valor catastral, que es el que nosotros aprobamos. Gracias. Y bueno, también algo sobre la pregunta que hicieron. Sí se debe de pagar el impuesto. Aquí está el tesorero, si el ayuntamiento también tendría que pagar el ISR. Según, si se trata en este momento, con el comprador, que él absorba ese gasto, y se ahorraría también para ustedes. Sobre el valor del dicho predio. El impuesto sobre la renta, sí le tiene esa carga al vendedor, al ayuntamiento, pero si en el trato que se hace, en el acuerdo que lleguen ustedes, se le dice al comprador, ¿sabes qué? Observe esos gastos. Entonces, el ayuntamiento no tendría ningún gasto que hacer, ni ningún impuesto que pagar. Ese es el trato. Gracias, licenciado. Regidora Susana, ¿quiere hacer una intervención? Sí, nada más, hay un procedimiento legal para desincorporar estos bienes patrimoniales, para llevar un proceso específico y justificar plenamente por qué nosotros vendemos cualquier bien que está en el patrimonio municipal, que se cuiden las formas legales para justificarlo plenamente. Gracias. Regidor Oscar, mencionaba que ya fue acreditado por parte de Patrimonio, nada más el proceso que menciona la regidora, pues, digo, yo supongo que tiene que ser este, no habrá medida de revisar, pero supongo que tiene que ser este, que se revise en la comisión, y dadas las condiciones que se mencionan de la solicitud, viene siendo la justificante de entonces de la venta. Sí, aquí prácticamente mi comentario anterior era de una vez que se autorice la, bueno, que se dé el visto bueno para la venta, turnarlo a la sindicatura y ahí en su momento turnarán ellos, en este caso, para hacerlos el evalúo comercial y todo lo que tenga que ver cumpliendo con todo lo que mencionan aquí. Entonces, es para que siga el camino, prácticamente. Muy bien. Entonces, bueno, igual sería turnarlo a la sindicatura, ya se encargaría de llevar el proceso para checar el trámite que menciona la regidora, o así todo. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra duda, comentario? Adelante, regidor. Nada más lo que, perdón, lo que escuché del director de Catastro, jefe de Catastro, es entonces, nosotros autorizaríamos que se le venda al señor Agustín Castellanos el predio que se menciona en el oficio, pero con la condicionante sí es que se va a quedar de esa manera, si no, nada más quedaría que se autorice la venta. Pero él comenta que se fusione a la propiedad de él sin ningún problema, al final de cuentas se acrecentaría tu escritura. Así es. Entonces, nada más que si en el acuerdo que quede que este predio se fusiona al contigo. La promesa de venta con el acuerdo que se fusione. No sé si el solicitante está de acuerdo. Yo creo que por mí no hay problema, pero no sé en Catastro si eso complique las cosas o sea el mismo proceso en la rural. No, por mí no hay problema que sea la misma escritura que la que se cuenta, pero que no vaya a detener pues el proceso mucho tiempo. No, es de inmediato en cuanto salga esa condicionante, nosotros haríamos la fusión y fusionaríamos a la cuenta que ya existe, la cuenta del ayuntamiento y eso es lo normal pues yo diría para que se haga esa venta. Sí, regidora. Para determinar el precio de venta, me imagino que sería en representación del municipio el síndico o quién. A ver, tesorero, si me ayudas con esa pregunta por favor. Bueno, para desincorporar, al momento que se venda un predio es de ser desincorporado el patrimonio municipal, se tiene que hacer el proceso de desincorporación, pero para eso debe de haber una justificación, la única justificación que marca la ley es que el predio ya no es útil para prestar servicios públicos, entonces en ese sentido el área jurídica tendrá que dictaminar que ese predio no es útil para la prestación de servicios públicos, eso ya cubre el primer paso. Ahora, para la venta que ocuparíamos un avalúo que debe tramitar el área jurídica o que lo debe conseguir en el área jurídica para poder determinar el precio, entonces con el avalúo en la base para poder determinar el precio de venta al cual se va a ofrecer. Porque como bien decía el director de Catastro hay avalúos comerciales y avalúos catastrales. Sí, el avalúo que se pide es avalúo a precio urbanizado por la zona en la que se encuentra y es como debe ser el trámite del avalúo para poderlo ofrecer. Adelante, en términos tratando de resumir en términos ciudadanos ahorita nada más se dictamina que se pone en venta se hace un proceso se avalúa y tiene que volver aquí para hacer la desincorporación y para aprobar el precio o el ingreso de ese recurso a cambio de venta. Si va a regresar la comisión y va a regresar el pleno solamente para que puedan tener acceso a... o sea, se pone en venta nada más y ya todo lo demás se debe de cumplir y ya posterior se hacen los trámites de la fusión ya una vez vendido ¿no? Ya que se realice la venta entonces ya se hacen los trámites de fusión en catástrofe pero como mencionó el regidor Gerardo se pone en venta al solicitante no se pone en venta abierta sino se pone en venta a quien solicita bueno ya si alguien tiene helicóptero pues que ya y lo quiere comprar pues que no, a ver nada más para que quede para que yo digo yo igual tengo la misma duda que el regidor si se pone en venta general o se pone en venta al solicitante ya mencionó el regidor Gerardo que al solicitante sin embargo creo que tiene razón o sea cuando se hace ese tipo de cosas siempre es al mejor postor obviamente pues no existe o no creo que vaya a haber aparte que Diego es mi amigo y su papá también dice Pancho que soy su abogado quisiera ser su abogado este pero no yo creo que ya fuera de Chascarrillo quien está solicitando la compra es Agustín Castellanos Casillas y es a quien esta comisión se le autoriza pues y por las condiciones si no estuviera enclavado en un predio pues o sea si se tendría que desincorporar y ponerse a la venta porque no podemos nosotros teledirigir a una persona en específico de hecho esa es mi pregunta porque el predio el predio si tiene colindantes ¿no? o sea ¿el predio tiene colindantes a la Cruz Roja? o sea si existe un colindante más yo no puedo suponer que la Cruz Roja no lo quiere comprar o sea ahorita estamos suponiendo que no hay ningún comprador independientemente de los términos yo estoy hablando del deber ser ¿no? yo sé que digamos lleva a mano porque son los interesados porque y se va a trabajar ¿no? pero el deber ser es que nosotros no podemos suponer que el otro colindante ahorita decimos pues no tienen para construir menos para comprar pero al momento de que lo pones en venta yo no puedo decir que la gente no está interesada o que el otro colindante no está interesado eso el dictamen ¿cómo debe de salir el dictamen para nosotros no estar tomando decisiones inducidas ¿no? a ese mercado pues esa es mi pregunta esa era también mi duda igual creo que pues si se podría hacer de esa forma dado que son son dos colindantes o son tres mira yo yo creo que el proceso correcto sería que salga la intención de venta y notificar al otro colindante nada más para que se dé por enterado de que el terreno está en venta lo más seguro es que no va no va a haber interés pero sí notificar de que el terreno está en venta para que digo si en caso que se quiera manifestar a favor que no creo pero sí notificar y ya si determinado tiempo no existe la intención de compra por parte de la Cruz Roja en el lapso que se hacen los avalúos y el proceso en esa época por sindicatura entonces cuando vuelva a subir a comisión ya entonces ya se pondrá a la venta al interesado adelante regidor si presidente gracias de hecho nos estamos desviando nosotros no estamos poniendo en venta un bien inmueble o sea lo están queriendo adquirir un particular o sea no lo estamos ofreciendo nosotros al público ni nada o sea porque si de otra manera entonces sí se tendría que hacer pero no al público sino a los colindantes si nosotros no lo estamos ofertando pero igual si se puede notificar al colindante la intención de venta o sea pero igual se le tendría que notificar pero si nosotros tendríamos que acordar ahorita si estamos nosotros esta comisión es para determinar si se le vende al señor Agustín yo estoy de acuerdo en que se le venda al señor Agustín Diego no quiero que pienses que no pero nosotros tenemos o sea nosotros tenemos un mandato que hay que cumplir como regidores y tenemos que cuidar las formas de que se va a escribir y que se va a redactar yo coincido como dice el tesorero que el terreno no es funcional para brindar servicios públicos o sea eso es lo que tenemos que dictaminar nosotros que el terreno no le sirva al municipio no es funcional por lo tanto se le tiene que dar a un particular o se pone se pone en venta yo no creo que se le tengan que notificar a los vecinos pero en la redacción y en el dictamen tiene que decir que el terreno se pone en venta no tenemos que decir o sea yo creo que no podemos firmar diciendo se le vende a fulanito de tal porque ya estamos dando por hecho que se le va a dar se le va a vender al precio que sea a como sea o sea el dictamen tiene que salir de la comisión y del pleno diciendo el terreno ya no es funcional para los servicios por lo tanto se pone en venta tampoco no creo que hay una necesidad de notificar ni nada pero como debe de ser legalmente jurídicamente esa redacción para que nosotros no cometamos alguna falta administrativa de inducir o de ya darlo ya diciendo quien va a ser el comprador ¿no? obviamente por la petición del ciudadano nos damos cuenta de que no es funcional y que no sirve para hacer servicios entonces se pone en venta yo lo que yo lo que opino yo estoy a favor de que se le dé al señor Agustín es que es el primer paso de un trámite que han tratado de hacer por muchas administraciones que a lo mejor ya iba avanzado pero que el dictamen tiene que salir en que el terreno no es funcional y por lo tanto el municipio lo pone en venta yo creo que ponerle nombre y apellido a la venta hoy o sea en esta primera etapa yo si lo veo como muy aventurado pero yo creo que no hay problema el proceso camina de igual forma como mencionó el tesorero la forma de desincorporar un predio es que ya no es útil o no es útil para servicios públicos digo creo que eso sería el fundamento sin problema nada más aquí lo está solicitando lo está solicitando Agustín Castellanos de sillas pero no hay ningún problema en que se ponga de esa manera o sea al final de cuentas si se tiene que notificar a alguien pues la venta si no a quien si estamos nosotros se le tiene que notificar a los colindantes pues adelante regidora creo creo y coincido como abogada en lo que dice Francisco este porque al final de cuentas la compra venta para que se lleve a cabo pues se necesita de la voluntad de las dos partes y nosotros vamos a decidir a quien venderle y en este caso pues sería quien ha mostrado el interés y no necesariamente tiene que quedar en acuerdo de ayuntamiento para cuidar esa parte de que no vaya dirigido y podamos cometer algún error que implique el que nosotros votemos la venta de un bien público ok entonces entonces este oficio entonces este punto no tiene razón de ser porque este punto es a petición del solicitante entonces que tiene que pasar que entonces ahora el gobierno municipal en este caso no sé si tú o alguien más tiene que decir que se tiene que desincorporar del patrimonio municipal un predio de 121 metros cuadrados con tal y tal y tal y se pone a la venta pues porque aquí estamos en esta comisión determinando este punto entonces si como dice la regidora Susana es de otra manera este punto ya no tiene razón de ser si si tiene razón de ser porque la comisión y el ayuntamiento saca los acuerdos como él quiere estoy de acuerdo pero en base a una petición igual yo que se el chiste es que se desincorpore y que al final de cuentas el colindante más interesado es el que se lo quede o sea para no estar discutiendo y tratando de alargar esto sin problemas ya está digo yo estoy entonces en lo mismo que el principio entonces puede ser un acuerdo de comisión sin necesidad sin necesidad de que se dictamine un acuerdo de comisión de intención de venta porque es al punto nada pero como acuerdo de comisión o como dictamen y ya que se haga todo el proceso este final entonces que vuelva a subir a comisión ya para hacer la desincorporación final ya con la venta en ese momento que quede como un acuerdo de comisión de intención de venta a la solicitud presentada no veo entonces la necesidad de dictaminarlo porque entonces va a subir este lo vamos a a mencionar en la sesión de ayuntamiento de esa forma vamos a desincorporar o sea la petición de desincorporar un bien público a quien le pertenece entonces ellos tendrán que hacer eso no nosotros porque haga de cuenta que los si lo que estamos haciendo aquí no es para esto entonces el primer punto es que el área jurídica en base a los argumentos que manejo este tesorero se desincorpora entonces de este punto se tendrá que bajar porque no tiene no bajar como un acuerdo no como un dictamen sino como un acuerdo de comisión de la intención de venta a la solicitud presentada ya para que se turne a sindicatura y en su momento entonces ya que está realizado todo el proceso ya aprobada la intención de venta entonces ya vuelve a subir a la comisión ok yo nada más una pregunta dentro del proceso de desincorporación a lo mejor el tesorero no me puede resolver no hay un punto o sea recordando que es un bien público pues o sea no somos dueños nosotros no hay un punto donde se tengan que publicar en la gaceta 10 días 5 días 15 días o sea al final de cuentas no podemos dirigirlo al final de cuentas el municipio dice hay un interés y se tiene que publicar y toda la ciudadanía se podrá dar cuenta los que lean la gaceta pero yo en este proceso yo entiendo que tiene que haber un punto donde nosotros como autoridades municipales digamos se pone en venta y alguien tendrá que levantar la mano ese es mi punto de no brincarnos todo el proceso para decirle si ya te lo vendo pues quiénes somos nosotros para poner precio y para decir a quién se lo vendemos adelante yo nomás en el tema bueno comercial no gubernamental pues cuando tienes un terreno y alguien pega contigo tiene el derecho al tanto o sea no publicas a todas a todo mundo yo quiero vender llega y el primero que tiene el derecho o sea es un contrato de renta el primero que tiene el derecho al tanto es el que pega no le voy a avisar a todo el mundo que lo voy a vender llega voy a vender y el primero aunque quiera otro el primero que tiene el derecho al tanto es el que pega aunque otro lo quiera me dice yo pego y te doy lo mismo que él tengo el derecho al tanto entonces yo siento que ahí se está se está viendo por otro lado porque no la intención de venir aquí yo que era que se diera el espacio para que vea que estaba transparente la compra es el asunto y si en cualquier tema particular tú quieres vender un terreno pues tiene derecho al tanto por ley el que pega o sea puede otro decir yo te ofrezco sí pero aunque el otro ofrezca cinco pesos si el otro da los cinco el que pega tiene derecho al que pega pero yo creo que está claro digo está claro todo nada más es ver el proceso correcto no sé si Tacho puedas contestar la pregunta del regidor sí de acuerdo a lo que marca el reglamento de gobierno en su artículo 86 ahí señala que cuando se desincorra un bien tiene que publicarse por única vez en la gaceta o en el órgano mayor distribución del municipio si no se publica no se puede incorporar el patrimonio pero y el proceso para la publicación se tiene que dictaminar ah sí se debe de aprobar en sesión de ayuntamiento la desincorporación se publica y una vez que pase el tiempo del término ya se puede proceder a la venda pero eso sería entonces hasta el siguiente proceso ya que la sindicatura lo 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 determine lo suba no antes primero primero se tiene que dictaminar de que no es apto para el servicio público después de eso viene la desincorporación y se aprueba en sesión de ayuntamiento viene la publicación y después de la publicación viene la venta del día ok retrocediendo entonces entonces si hay que dictaminarlo como intención de venta ahorita sí como que no pero como intención de venta para que se publique y ya se debe continuidad al trámite por parte de la sindicatura en ese caso obviamente pues con intención de venta hacia el interesado sin embargo se va a dictaminar como intención de venta no al interesado sino como intención de desincorporar más bien el predio del patrimonio municipal adelante regidora perdón si adelante regidora Mireia y luego regidora Susana sí bueno este desde luego mi voto será a favor porque efectivamente es un bien que no tiene ningún beneficio en este momento es un centro de manzana que no tiene ningún beneficio para el municipio este el proceso legal pues ya están los abogados aquí el jurídico quienes son los que lo llevarán a cabo pero hay algo muy interesante que también me gustaría destacar y que se viera que es la buena voluntad de los ciudadanos el acercarse con nosotros y hacer las cosas como se debe cuántas personas no hay en los municipios que de los hablando por ejemplo en caminos o sea se salen del camino montan sus casas sus barras pasan años y ahí siguen esta intención de venta tiene bastante tiempo que no se le ha dado seguimiento este si ellos quisieran ya hubieran puesto su barda y ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta pasan los años por usos y costumbres ya un proceso legal para recuperarlo a ver sale más caro que lo que vale el pedacito de terreno entonces esa buena voluntad es lo que yo solicito que se valore y que camine el proceso es cuanto yo creo que no hay problema digo está claro y aquí lo más lo que estamos discutiendo es el proceso pero yo creo que está claro que lo más viable para ambas partes pues es que ellos adquieran el predio nada más es ver el proceso correcto creo que es lo único que se está discutiendo digo que claro pues que yo también creo que lo más conveniente es que ustedes se queden con dicho terreno nada más ver el procedimiento adecuado adelante regidora así es yo creo que no tiene nada que ver con eso lo que tenemos que cuidar como dice usted presidente es el procedimiento y lo primero que debemos de dictaminar aquí es que ya tenemos todas las razones por las cuales ese terreno este no le sirve al municipio y se ordena la desincorporación del patrimonio municipal por sí misma la sindicatura no tiene las facultades para decir a mira voy a ya vinieron y me trajeron esta hoja y ya dicen que no él por sí mismo no puede necesita una orden de esta comisión o del ayuntamiento más bien del ayuntamiento para decir se desincorpora por estas razones hágase el procedimiento respectivo y Diego no tiene que tener ningún pendiente por eso no creo que nadie más se acerquea nada más cuidar el proceso Diego yo creo entonces que el camino va a ser que lo dictaminemos ahorita como se aprueba el proceso de desincorporación da las justificaciones que ya mencionó el tesorero y se pone a la venta nada más como inicio del trámite y ya en el cuando vuelva a subir ya entonces ya directamente a los interesados adelante yo nada más un último comentario para el desahogo es yo también estoy a favor o sea yo desde que la día con Diego estoy a favor que se desincorpore pero yo también una me tengo que cuidar a mí tenemos que cuidarnos entre todos o sea diría mi abuelita también de omisión se peca porque por esa buena voluntad incumplimos muchos procesos jurídicos y lo que comenta el ciudadano Diego es efectivamente cuando es entre particulares tú eres el dueño y tú se lo puedes vender regalar a quien te la gana aquí ninguno de nosotros es dueño de esos 120 metros o sea no hay un dueño es de la ciudad de Tepatitlán y ese es el proceso que debemos de cumplir si fuera mío pues a lo mejor me pongo de acuerdo y ya pero no hay un dueño o sea ni el presidente es dueño ni nosotros somos dueños es dueño de la ciudadanía del municipio y que al final de cuentas tenemos que cumplir lo que marca el reglamento yo también obviamente voy a estar a favor y qué mejor que caiga en manos de empresarios que han sabido darle forma a Tepatitlán pero sí me preocupa que por una omisión al rato nos podamos meter en problemas y que ni él pueda ni él pueda disponer porque imagínense donde se entre en una controversia donde pues ahora sí ni es del municipio ni es de nadie y ahí va a quedar nada más volando esa es la preocupación pues no pero yo también estoy a favor muchas gracias igual entonces dada la solicitud presentada podemos dictaminar que se inicie con la desincorporación para venta del predio dado que no es funcional para el servicio público digo creo que esa es la ruta ¿no se podría incluir a la par también que se empieza con los trabajos? sí, sí, claro o sea que se inicie con el proceso no, no aparte aparte de ese proceso también con los trabajos de evaluación y todo eso pues es que al iniciar el proceso es todo es todo es que al iniciar el proceso de desincorporación y venta automáticamente es todo lo que se tenga que hacer para que se pueda llevar a cabo sí, entonces están de acuerdo lo cambiamos el dictamen la propuesta sería que se inicie con el proceso de desincorporación para su venta del predio mencionado dado que no es funcional ya para prestar servicio público así de simple sí si están de acuerdo entonces favor de levantar su mano por favor muchas gracias muy bien pasamos al siguiente punto muchas gracias Diego regidor Oscar muchas gracias pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número 4 solicitud por parte del ciudadano Juan Enrique Carrillo González jefe de Catastro Municipal para que se analice así como su posterior aprobación las tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2023 mismas que ya fueron presentadas ante el Consejo Técnico de Catastro del Estado es cuanto muchas gracias secretario se encuentra presente nuestro jefe de Catastro Municipal que me gustaría hacer el uso saludos si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor regidor Gerardo eso sí yo creo que están a favor gracias adelante licenciado Carrillo por favor gracias señor presidente gracias señor regidores y bueno pues me da gusto estar aquí en la Comisión de Hacienda por segunda ocasión la primera vez que estuve aquí puse a consideración los integrantes del Consejo de Catastro Municipal que conformamos de acuerdo al artículo 6 del reglamento para el funcionamiento del Consejo Municipal y el artículo 23 de la ley de Catastro Municipal del Estado nos dedicamos después de que se conformó el Consejo a trabajar e hicimos una comisión de valores integrada por los valuadores del municipio por los ingenieros los arquitectos por la Cámara de la Industria de la Construcción y por los notarios del municipio entonces llevamos a cabo la evaluación me decía la compañera Chuyita que en ocasiones anteriores solamente se presentaba un punto incremento a la tabla de valores y ya aquí está el tesorero y nosotros pues en la comisión de valores sí hicimos un trabajo más amplio en esta ocasión no nada más el 7.5 sino que también hicimos varias notas que se van a anexar a las tablas de valores y por eso a lo mejor está un poco amplio la explicación que se les va a dar en este momento el consejo del estado propone un aumento del 20% y nosotros hacemos solamente el 7.5 del incremento después del trabajo que se hizo en la dictaminación del consejo de la comisión de valores igual en este momento informarles verdad que soy parte representante de la región y de esa manera soy consejero estatal y en el consejo estatal estoy en la comisión de valores y en la comisión de reglamentos y en este momento también estamos en una reunión estoy conectado porque el día de hoy llegamos a 76 municipios de los 125 que estamos aprobando ahorita en este momento el municipio de Zapopan entonces los trabajos que se han realizado les digo que se hizo o por eso está un poco más amplio si lo que yo platiqué con Chuyita que decía Susana es cierto se ha trabajado siempre en catastro pero igual creo que en esta ocasión por el beneficio de los tepatitlenses se hizo un análisis más concienzudo y si me lo permiten quisiera que la licenciada María Guadalupe si ya bien no tiene ni tiene alguna pregunta haga la exposición de todos los puntos para la autorización de las tablas de valores 2023 adelante licenciada gracias buenos días todavía de conformidad ya pues a los artículos 54 de la ley de catastro nosotros proponemos dentro del consejo técnico de catastro municipal unos incrementos específicos esto es en cuanto a los invernaderos clasificada en dos que es bueno y regular el bueno se incrementa a 20 pesos el regular a 10 pesos llámese regular como los invernaderos que son macro túnel también para los incrementos que son valores unitarios de vialidades construcción y rústicos se incrementa el 7.5 se agregan varias notas se modifican otras tantas que creo que la tienen y está por demás a lo mejor leerlo se hacen análisis de la delegación de mezcana y de pegueros y se modifican algunas vialidades unos incrementos de vialidades así como se hace un incremento al descuento para las personas que son viudas se sentían pensionados jubilados y discapacitados topando el valor a 960 mil pesos no sé si tenga alguien alguna duda gracias muchas gracias licenciada en general el incremento del 7.5 tengo una duda licenciado Carrillo en los años pasados posibles a la pandemia igual se hicieron los incrementos necesarios o pertinentes digo porque menciona que la propuesta del estado era de incrementar el 20% nada más saber si en los últimos años si se aumentó también por año digo desconozco cualquier porcentaje pero saber si se aumentó también que fue 2020 2021 si de hecho el único año que no hubo incremento fue en el 2016 para el 2017 que se toparon los mismos valores de ahí a la fecha se han incrementado incluso en el 2018 hubo un incremento y homologación de valores hasta el 40% de su valor comercial es decir si la vialidad comercialmente se gestaba en 8 mil 7 mil pesos hasta el 40% se aumentó esa vialidad en todas las delegaciones bueno con excepción del Mezcala y de Pegueros que ahora se hace el análisis para que esas delegaciones entren también a la homologación del 40% de valor comercial gracias entonces podemos decir que es prácticamente el porcentaje de acuerdo a la inflación así es de acuerdo a la inflación el consejo propone 20 pero igual nos vamos a 7.5 que es la inflación real gracias licenciado alguien tiene alguna duda regidor Gerardo gracias presidente nada más a la licencia Lupita en el punto número 4 me pudieras explicar que todo predio rústico que inicio tenga trabajos previos claro con todo gusto esto es en relación a los predios rústicos que inician trabajos de urbanización todos los que tengan licencia se les cobrará hasta el 40% del valor de un millón 880 mil todos aquellos que son predios que se urbanizan a través del programa de regularización o de forma irregular este se les aplica solamente a la zona afectada se les aplica ese valor de urbanización si lo que no cuenta con trazos de urbanización pues sigue se sigue evaluando al valor de uso potencial gracias está claro regidor alguien tiene alguna otra pregunta o comentario muchas gracias agradezco adelante regidor perdón yo nada más una pregunta este nos pueden hacer llegar todos los archivos de las tablas yo también quiero ajá o sea de que vamos a votar por las tablas y nada más son las correcciones no los que nos entregaron pero para ver todas las tablas cómo están sí por supuesto si yo creo que aún cuando el director comente que otras veces se mete el acuerdo nada más así no yo en todas las ocasiones el día que tengo que revisar las tablas de valores catastrales tengo aquí todas y cada una de ellas por lo tanto yo solicito que se me hagan llegar por favor sí yo quiero quiero comentar a lo que voy regidoras Susana es que el trabajo que se hizo pues y también en este momento agradecer a la comisión de valores que está integrada por las asociaciones o sea que se hizo un trabajo más a fondo por supuesto que Catastro en la administración pasada o pasadas ha trabajado pero ahora nos metimos hasta en las delegaciones y ven Mezcala Pegueros que ellos quisieron participar porque habían estado fuera no querían participar y ahora si ven también lo hicimos hicimos otras anotaciones en los fraccionamientos que se incorporan después de la aprobación de tablas de valores para evitar el pago en este año también si ustedes lo ven ahí se dictaminó en la comisión de valores que se cobre un 70% porque hay muchos que se esperan a que pase esta fecha aprueban las tablas de valores en el pleno y posteriormente dan de alta a su municipio para evitar el pago entonces también hicimos esa anotación yo lo que quise decir es agradecer sí por supuesto por supuesto que en digital las tenemos y en físico el señor Tesorero también ya las tiene en su poder para que yo creo que nos las pueden hacer llegar el día de hoy para quien guste revisarlas antes de la sesión de el jueves por supuesto en digital se los hacemos llegar ahí a la presidencia si quiere a la secretaria general para que nos lo hagan llegar todos los correos en caso de que esté muy grande el archivo se puede mandar de igual forma por supuesto nada más comentarles si efectivamente se tienen ya los discos quemados se les hace llegar a secretaria general para que se les entrega cada uno porque el archivo si es algo pesado muy bien no, pero igual en secretaria general pueden subirlo y que nos manden el archivo para de su descarga no creo que haya problema muchas gracias si están a favor entonces si no hay más dudas quien esté a favor de aprobar el punto expuesto a favor de levantar su mano por favor gracias se aprueba por unanimidad una ausencia gracias muy amable pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número 5 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2022 de 709 millones 881 mil 93 pesos con 51 centavos a 721 721 millones 44 mil 731 con 12 centavos es cuanto muchas gracias secretario adelante Tacho si nos puedes dar un poquito de gracias licenciado Carrillo Lupita muchas gracias por la intervención buen día si gracias buenos días lo que estamos solicitando aquí en este en este punto y mediante este oficio es la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos de manera general de 709 millones 880 mil 093.51 pesos a 721 millones 044 mil 731 pesos esto derivado de aprovechamientos por aportaciones y cooperación que son aportaciones de terceros 45 mil 228 productos diversos 5 millones de pesos participaciones federales 2 millones 513 mil 692.29 rendimientos de infraestructura social 200 pesos aportaciones para el fondo fortalecimiento municipal 1 millón y medio de pesos y otros aprovechamientos 2 millones 104 mil 517.32 dando una ampliación de 11 millones 163 mil 637.61 muchas gracias tacho alguien tiene alguna duda o comentario adelante regidor buenas preguntarte tesorero nada más el tema que viene del 5.1.2 productos diversos y otros aprovechamientos en que lo clasificas o sea que hay ok que tenemos ahí en productos diversos tenemos multas infracciones y en aprovechamientos tenemos lo que son los arrendamientos de de mercados arrendamientos de de piso y plaza que más tenemos ahí principalmente son los arrendamientos gracias gracias regidor algún otro comentario gracias y no hay más duda les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba con seis votos a favor pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso señor presidente punto número seis solicitud por parte de la ciudadana Atanasio Ramírez Torres encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen las ampliaciones presupuestales de conformidad al oficio número dos noventa y siete guión EHTM diagonal dos mil veintidós es cuanto muchas gracias secretario adelante Tacho por favor sí gracias de esas ampliaciones de los once millones aún no van a ser destinados primero es el ajuste treinta y ocho ahí de presidencia municipal por cuarenta y dos mil pesos es una ampliación a la partida cuatro cuarenta y cinco de las instituciones en fines de lucro esto derivado de las aportaciones realizadas por la empresa procesadora de Avestepa y Universal Wipes ahí vienen los números de recibos y inclusive en las hojas que se le remitieron vienen los depósitos bancarios que respaldan esas dos aportaciones por cuarenta y dos mil pesos esto es para darlo o realizarlo como aportación al patronato de bomberos de Tepatitlán toda vez que así fue realizado la aportación por esas empresas el ajuste cuarenta y tres de oficialidad mayor administrativa por la cantidad de un millón de pesos ampliación de la partida ciento cincuenta y dos de indemnizaciones del proyecto noventa y uno compromisos económicos con los empleados recurso quinientos tres cero cero participaciones federales esto para contar con la suficiencia presupuestal para el pago de laudos para poder justificar esta ampliación les estamos remitiendo los asuntos con laudo que se tienen este actualmente ahí vienen varias personalidades en qué situación se encuentra se encuentra perdón dicho laudo y los importes a cada uno de ellos así como el nombre de las personas a las que corresponden esto es para prever en cuanto nos notifiquen o nos indique el juzgado que tenemos que realizar los pagos con tal con suficiencia presupuestal para poderlo realizar el ajuste cuarenta y cuatro oficial a mayor administrativa por la cantidad de dos millones trescientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos nueve punto sesenta y uno a la partida de los cuales a la partida ciento veintidós de sueldo base personal eventual se va la cantidad de ochocientos cuarenta y un mil setecientos diecisiete punto treinta y dos y a la partida ciento trece de sueldo base personal permanente la cantidad de un millón quinientos trece mil seiscientos noventa y dos punto veintinueve el primero recursos fiscales y el segundo de recursos de participaciones federales esto derivado de de la de la quincena extra que se pagó a los a los trabajadores del municipio con motivo de la feria tepabril dos mil veintidós para comprobar esa ampliación se les está remitiendo el resumen de la lista de raya o de nómina donde está la parte de compensación de la feria tepabril este del personal supernumerario y del personal de base que esto también le da cumplimiento a un acuerdo de ayuntamiento anterior donde se autorizó que se hiciera el pago de la quincena extra y una vez que se realizará el pago se haga la ampliación presupuestal correspondiente el ajuste cuarenta y cinco de hacienda y tesoría municipal por la cantidad de doscientos pesos esto es una ampliación a partir de tres cuarenta y uno servicios financieros y bancarios de recursos de infraestructura social municipal esto para el cargo de las comisiones bancarias por los desper realizados en los meses anteriores el ajuste cuarenta y seis de la dependencia de informática por la cantidad de treinta y cinco mil ochocientos ochenta pesos ampliación a la partida trescientos quince de telefonía celular recursos fiscales del proyecto treinta y tres arrendamiento equipo de impresión lo anterior para contar este con suficiencia presupuestal para cubrir los gastos por el servicio de gps que se instalaron en los camiones de aseo público el ajuste cuarenta y siete alumbrado público ampliación por la cantidad de un millón y medio de pesos de la partida dos cuarenta y seis material eléctrico recurso quinientos dos veintidós fortalecimientos municipal del proyecto ciento cincuenta y dos mantenimiento del sistema de alumbrado público para contar con la suficiencia presupuestal para la compra de luminarias esto quiero señalar que de acuerdo que este está inscrito en la ley de coordinación fiscal los recursos de fortalecimiento se pueden destinar para todas aquellas acciones encaminadas a la seguridad de los ciudadanos es por ello que se puede destinar para la compra de luminarias situación que también está encaminada para la cuestión de seguridad pública el ajuste cuarenta y ocho de comunicación social ampliación por la cantidad de cuarenta mil trescientos veinte pesos a la partida tres sesenta y seis servicios de creación y difusión de contenido en internet recursos fiscales y la cantidad de cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos a la partida tres sesenta y una difusión por radio televisión y otros medios también de recursos fiscales ambos del proyecto sesenta y seis difusión para todos lo anterior para contar con suficiencia presupuestal para cubrir los compromisos que se tienen para el cierre del ejercicio fiscal para ello les estoy remitiendo un escrito del jefe de comunicación social en el cual nos señala los contratos que se tienen con los diversos medios y cuántos son los importes pendientes al cierre del ejercicio para poder cubrir y es por ello que motiva esta ampliación presupuestal la ampliación de la partida cuatro cuarenta y cinco de ayudas sociales instituciones y fines de lucro del proyecto ochenta y siete movimientos solidarios de las necesidades sociales de recursos fiscales esto derivado de una aportación para el patronato de bomberos de Tepatitlán por la cantidad de tres mil doscientos veintiocho realizada por la empresa televisión por cada dos de Tepa mediante el recibo doscientos cuatrocientos cinco de fecha de julio dos mil veintidós ampliación por la cantidad de setecientos veinticinco mil pesos de la dependencia informática conforme a lo siguiente seiscientos treinta y cinco mil pesos para la partida de quinientos quince equipos de cómputo de recursos fiscales eso para la compra de un servidor y equipo de cómputo para el área de proyectos y dependencias del municipio la justificación también ahí viene el oficio que nos remite el área informática respecto al área de proyectos es necesario porque los equipos de cómputo que actualmente se tienen en el área de proyectos son obsoletos no son de la capacidad que se requiere y no soportan el software que se tiene instalado por lo tanto son muy lentos y se pide una actualización de equipo de la partida tres diecisiete servicios de internet redes sociales y procedimientos de información esto es para realizar el pago del alojamiento de correos no sé si ustedes sepan que este lo que es Google ya está cobrando por el alojamiento en sus servidores de todos los correos para poder subsanar esta necesidad nos pide informática que hagamos un pago temporal en tanto nuestros servidores se adaptan y se realizan los cambios de software para que nuestros propios servidores sirvan de alojamiento para esos correos una vez que queden habilitados nuestros servidores pues ya no vamos a tener que realizar el pago a esta empresa por el alojamiento de los correos del municipio la siguiente ampliación a la partida 355 reparación y mantenimiento de equipo de transporte recursos fiscales del proyecto 20 vehículos en buen estado del taller municipal por la cantidad de 5 millones de pesos esto para contar con la suficiencia presupuestal para rehabilitar en este caso darle mantenimiento a motores transmisión y cajas de velocidades a 6 vehículos pertenecientes a desarrollo rural desarrollo urbano y obras públicas servicios públicos municipales y aseo público dentro de los documentos que se juntan para poder soportar esta ampliación viene un oficio este firmado por el jefe de maquinaria y el gerente de gabinete donde nos indica el número de vehículo la marca y el modelo del vehículo y que es lo que se le va a reparar por ejemplo viene el vehículo 134 que es un internacional de 1999 para obra pública esto es repararle la transmisión al motor por un total de 800 mil pesos el Volvo Truc del servicio municipal el vehículo 671 aquí es darle mantenimiento al motor la transmisión y el diferencial con un costo de 900 mil pesos otro Volvo desarrollo urbano y obra pública el 670 también darle mantenimiento al motor transmisión y diferencial por 900 mil pesos un vehículo Kingworth de obras públicas el clutch el motor y la transmisión por 700 mil pesos un Volvo de desarrollo urbano y obra pública el motor el diferencial y la cabina por 850 mil un internacional de aseo público el vehículo 80 el motor la transmisión y el diferencial por 850 mil pesos con una inversión de 5 millones de pesos hacerles mención que si se compraran los vehículos nuevos estamos hablando de 5, 10, 15 20 millones de pesos de inversión si se tuvieron que comprar los vehículos entonces con 5 millones rehabilitamos estos vehículos que todavía pueden funcionar por buen tiempo son todas las ampliaciones presupuestales presidente muchas gracias Tacho alguien tiene alguna duda o comentario adelante regidor Gerardo si gracias presidente nada más en lo último que mencionó el tesorero sobre los vehículos que se van a reparar el 671 el vehículo 671 y 670 no viene el modelo pero imagino que con esas reparaciones pues vale es un precio pues o sea va a valer la pena invertirle ese dinero si este es el 671 670 son los camiones rojos que se compraron si mal no recuerdo la administración pasada que fueron importados son dos mil dos años son dos mil no eran usados eran vehículos usados creo que tienen 10 años de de antigüedad los modelos 10 años atrás por lo tanto rehabilitarlos están buenos en buenas condiciones nomás al rehabilitarlos con esos costos pues prácticamente le damos vida por otros 5 o 10 años perdón te da la garantía del mantenimiento por 6 meses por ser vehículos usados sin embargo al revivirlos que funcionen porque se entiende que o se pretende que el mantenimiento sea para que te funcionen por otros 5 años me gustaría aprovechando perdón digo está presente el gerente de gabinete quien es quien trae todo el contexto sobre lo que está mencionando esos vehículos como bien mencionó el tesorero se compraron en la administración pasada pero llegaron directo a taller y no había y desde entonces se quedaron en taller o sea nunca salieron porque falta darles el mantenimiento que se le debe además de otros vehículos que queremos rescatar se hizo un análisis por parte de taller municipal con la creencia y con patrimonio para en este caso desincorporar o después pasar todos los vehículos que ya nos sirvan para poderlos desincorporar y los que sí sirven que son los que se están presentando darles el mantenimiento para que nuevamente estén funcionando entonces para ya no tener vehículos varados los que no sirvan desincorporarlos y los que sirvan pues en este caso darles el mantenimiento no sé si quieres comentar algo regido Gerardo si no le damos el uso a la voz están de acuerdo al gente de gabinete si gracias nada más comentar entonces los valores dice el costo de por darle la compostura a estos vehículos al 671 es de 900 mil pesos no sé tesorero el valor aproximado de ese camión de cuánto sería yo creo que más bien este Luis va a traer toda esa información Luis si puedes comentar por favor gracias buenos días mi aportación respecto de esta de este punto que se presenta como bien lo menciona el presidente teníamos un grupo de vehículos abandonados ahí en taller municipal se hizo una evaluación de todos y cada uno la mayoría son camionetas obviamente pero encontramos también vehículos pesados como estos se les hizo una evaluación para ver si era viable el rescate mecánico de todos ellos para ponerlos en funcionamiento estos son el último grupo de ese montón de vehículos que están ahí estacionados ocupando un lugar inútilmente que puede ser factible la reparación un vehículo nuevo hablando de cinco de estos que son volteos un vehículo nuevo para convertirlo en volteo ya tuvimos el caso se compraron dos recuerden que se autorizó la compra de dos de ellos todavía están en proceso de armado pero un vehículo nuevo de esos vale alrededor de tres millones y medio de pesos en el modelo más más barato ¿hay más caros? obviamente son nuevos sí en este caso los costos que aparecen ahí sería el tope máximo que nosotros consideramos que se puede invertir para la reparación de esos vehículos creemos y estamos convencidos que va a ser un poco menos de lo que dice ahí o sea no creemos que sobrepase las cantidades que dice el documento lo ponemos como tope pero para tener una referencia consideramos que esa inversión es viable para sacar un vehículo que esté a disposición del trabajo que se necesita tanto en obras públicas en servicios que uno es para servicios municipales y hay uno más de aseo público la pretensión de todos esos vehículos de volteo principalmente es para reforzar áreas no nada más pertenecen y son del patrimonio de obras públicas pero no sería exclusivamente para el trabajo de obras públicas hay dependencias que requieren una fuerza de vehículos que en ocasiones no la tenemos disponible y postergamos trabajos gracias a eso en delegaciones hace falta también a veces un volteo entonces esta fuerza ayudaría también al sacar adelante los trabajos en delegaciones un ejemplo más de por qué es necesario estos vehículos recordemos que cuando aseo público sufrió por la falta de vehículos tuvimos que rentar si estos los hubiéramos tenido disponibles obviamente nos hubiéramos ahorrado esa renta entonces tenerlos y no usarlos la verdad sale caro la intención es rescatarlos para precisamente sacar el provecho que necesitamos de esos vehículos adelante regidor gracias nada más jefe de gabinete por ejemplo el modelo 671 del volvo que año sería y cuánto costaría pues si estuviera en buenas condiciones por fuera porque si le vamos a invertir 900 mil pesos a este camión y su precio no sé qué modelo sea cuesta por fuera millón 200 pues no sé cuál sería la utilidad de repararlos nosotros mejor lo vendemos y se compra uno qué modelo es este del 671 es el techo el techo presupuestal no es que se va a invertir sino que es el techo no es que se va a invertir esos 900 vuelvo a insistir consideramos que es hasta ese máximo pero debe ser menos aún respondiendo a tu pregunta regidor el modelo no aparece ahí ciertamente pero como lo mencionó Tacho ese par de vehículos junto con otros dos más que esos sí están trabajando fueron comprados en la administración pasada y se trajeron de la frontera para que tú puedas traer un vehículo de la frontera tiene que ser al menos 10 años modelo atrasado eso me parece que se compraron hace un par de años Tacho creo entonces estaríamos hablando de que son modelos tal vez 2012 2011 tal vez y vuelvo a insistir el costo de esta reparación si es viable considerando los costos reales de la compra de otro vehículo a un seminuevo con esas condiciones así es ¿cuánto cuesta un vehículo nuevo de ese tipo? lo acabamos de comprar les menciono que están en proceso dos vehículos nuevos que van a venir para obras públicas dos volteos precisamente doble eje y esos costaron alrededor de tres millones y medio ¿por los dos? cada uno cada uno cada vehículo gracias adelante regidor buenos días a todos y a todos nuevamente yo algunas dudas para irme por orden el ajuste 43 creo que hay un detalle no sé si en el oficio o en en el de acá me parece que dice ajuste 41 nada más de formas ahí tesorero dice ajuste 41 en la hoja del sistema creo y acá dice 43 nada más para que el dictamen no vaya a salir con con diferencia ok el ajuste 44 en el ajuste 44 que fue lo que se aprobó de la feria para poder pagarle a los que trabajaron esa quincena extra pues me llama me llama la atención nada más me llama la atención porque en días pasados o no sé si ya se había contemplado en el presupuesto de la feria en días pasados platicábamos que había un excedente de un millón y algo que se había ganado de la feria entonces ese millón y algo de excedente ya era contemplando el pago de estos 2 millones 300 o no entonces realmente el encabezado de los periódicos estaba mal hubo pérdida en la feria porque no alcanzamos ni para pagar las nóminas de los que se dedicaron a las ferias bueno en ese caso la quincena extra que se paga por los servicios que se realizan dentro de la feria nunca se han considerado como parte de los gastos de la feria eso los absorbe directamente el municipio pero en términos del balance es una actividad que si no hay feria no se tiene que realizar y no se tendría que pagar se paga porque hay feria entonces la feria tendría que ajustar para completar mínimo el pago entonces podríamos decir que no hubo ganancia en la feria digo apenas me cae a mi 20 como decir yo ya andaba hasta presentando proyectos para hacer con ese dinero pero pues le salimos perdiendo aunque las partidas no se mezclen son producto de la feria en el ajuste 46 bueno el ajuste 46 también hacer la observación de la evaluación de cuánto nos van a costar a largo plazo los GPS para poder evaluar como política pública o como proyecto si fue eficiente en el ajuste 47 no tengo ningún problema salvo yo opinaría que ya no le compremos no se los comités de compras a los mismos proveedores de lámparas porque creo que estaban a sobrecosto pero es una necesidad y en el ajuste 48 también yo propondría evaluar lo que estamos gastando en medios de comunicaciones para difusión y que las estrategias de difusión sean orientadas a los programas públicos que la ciudadanía necesita enterarse y no se utilice solamente para acciones de imágenes públicas porque muchos de estos no sé cómo estén los contratos pero lo que hacen es compartir lo que publica el ayuntamiento o sea no hay una nota en algunos casos hay entrevista pero evaluar evaluar que si se estén cumpliendo los contratos y que el trabajo si nada más se contrató compartir en redes sociales y copiar y pegar pues está bien pero que el trabajo como de difusión de periodismo pues se realice en la ampliación y bueno finalmente la última ampliación mi observación es igual a mí me gustaría jefe de gabinete conocer el análisis completo de la situación patrimonial que vivimos de todos los vehículos en el municipio porque no sé cuándo fue la última vez que vivimos un proceso de enajenación de bienes donde se puso a disposición de la subasta para poder deshacernos de la chatarra así haciendo un análisis rápido con lo que escuché ahorita que hablaban con el regidor Gerardo hay un concepto del costo total de propietario que se evalúa no solamente el precio de adquisición sino lo que nos va a costar a lo largo del tiempo y podemos meter varias variables que pueden ser incluso la variable contable que se va depreciando el bien y que tiene un valor como tal factura pero todo lo que nos va a llevar el costo de adquisición de un producto o de este caso de un carro pues es como un iceberg es la puntita es lo que se ve del iceberg el problema de los costos es todo lo que está abajo entonces yo creo que deberíamos de hacer antes de decidir estos 5 millones un análisis del servicio que están dando y poder evaluar cuánto nos costaría si llegamos a enajenar esos vehículos a venderlos a deshacernos de él más ese costo más el costo del mantenimiento que ronda alrededor de un millón de pesos tendríamos básicamente por así decirlo un millón doscientos por muy barato que vendamos los fierros y un camión nuevo nos cuesta tres millones de pesos que va a ser útil al menos de 5 a 10 años o sea si lo dividimos tres millones de pesos por 10 años nos cuesta 300 mil al año y hoy le vamos a meter 800 mil este año entonces necesitamos ver la vida útil de los equipos no solamente para sacarlos sino decir hoy decidimos meterles 850 mil pesos cuando a través de un análisis de servicio y un financiamiento podemos meterle 300 al año y pagar la vida útil del equipo no pagar solamente pues que funcione que no sabemos la garantía de que vaya a funcionar seis meses un año digo al menos a mí me pasa en la experiencia profesional del equipo médico es si le vamos a arreglar lo que hoy le duele pero en esa reparación le van a salir otras broncas y se viene un efecto en cascada que tenemos que evaluar entonces no sabemos si al final la reparación si la reparación nos cuesta más del 30% del valor del equipo para mí representaría una baja no podemos estar pagando reparaciones por arriba del 30% del valor del equipo y más con el proceso de servicio que ya tiene que ya tiene el equipo si me dijeras que es un equipo a lo mejor que todavía no cumple el ciclo de vida para el que fue diseñado de a lo mejor cinco o diez años por ser equipos pesados podríamos evaluarlo pero yo creo que pensando vamos a arreglar el problema hoy pero no estamos considerando en que en dos tres cinco años que yo esperaría que en diez años ninguno de nosotros estemos en este ayuntamiento para que entre nuevas generaciones dejaríamos equipo todavía funcional pero no creo que hace falta un análisis no solamente el mantenimiento de hoy a mí me cuesta trabajo echar esos porcentajes y decir si costó tres millones y le vamos a meter este pues el 30 40% no nos la pensemos y hagamos un paquete de enajenación con eso más lo del mantenimiento compramos a lo mejor cuatro vehículos en vez de cinco pero todos funcionando sin el riesgo de que al menos estos dos años que nos queda la administración nos vayan a fallar y ya podríamos empezar a pensar el detalle yo creo que de estos procesos de todos los bienes es que nunca hay alguien que corte que corte hoy compramos un equipo y pase lo que pase como ayuntamiento en cinco años los tendríamos o en diez años dependiendo del equipo lo tendríamos que estar vendiendo siga funcional o no siga funcional porque si hacemos el análisis financiero ya o sea ya se pagó por el servicio que dio y eso entiendo que también contablemente está tipificado entonces automáticamente en diez años que muchos lo trabajan a través de un arrendamiento yo no estoy tan seguro de los arrendamientos pero en diez años estaríamos dando de baja con eso dando el enganche de otro equipo y pagando y se vuelve un costo fijo se vuelve un costo fijo de mantenimiento de bienes que ya anualmente ya sabemos que tanto se destina para mantenimiento adquisición de equipos y hacemos en ese corte del ciclo de nunca acabar hacemos una estrategia y si lo hacemos así de cada año renovar el veinte por ciento de los equipos que tenemos en cinco años tendríamos una flotilla nueva de todos los equipos el más viejo tendría cinco años de vida y ya empezaríamos a ciclar un círculo virtuoso para que cada año ya sabemos que tenemos que dar de baja cinco diez más adquirir uno más adquirir eso y adquirir uno yo lo que considero es y propondría eso es hacer un análisis de una vez completo todos los vehículos en qué estado están cuánto costarían si se vendieran así cuánto nos cuesta el mantenimiento cuánta vida útil les queda para poder tomar una decisión de fondo o sea meternos de fondo a decir si le vamos a meter veinte millones pero a partir de hoy ni un carro se nos va a atrasar y vamos a yo sé que es complicado o sea mejor la teoría pero alguien lo tiene que hacer sería mi observación muchas gracias gracias regidor no sé si puedas comentar Luis la duda del regidor referente al punto digo yo estoy de acuerdo en lo que se debió de hacer obviamente como administración nos toca hacer por ese sentido decimos la renovación de los vehículos de seguridad pública para dar que los vehículos pasen a las dependencias creo que se debió de haber hecho de esa forma desde hace mucho tiempo para garantizar que tuviera el parque vehicular funcionando por ejemplo seguridad pública que es el que principalmente da los vehículos a taller este año hicimos la renovación de hace meses que autorizamos la compra de casi el 100% de los vehículos de seguridad y de esa forma pues es como se podría garantizar que el buen funcionamiento de muchos vehículos hay varios vehículos que ya se dictaminaran regidor que pasen a su desincorporación porque ya no son útil rehabilitarlos a ese dictamen se llegó por parte del taller municipal sale muy caro rehabilitarlos ya no es viable y la propuesta de los que se está proponiendo pues es precisamente porque todavía tienen bastante vida útil no siempre aplica en teoría si es como menciona el regidor podríamos estar renovando los vehículos cada cierto tiempo no siempre aplica desgraciadamente eso porque por ejemplo la administración pasada tengo entendido no sé en qué año Tacho que se compraron dos o tres dos camiones para la basura creo que fue en el 2019 o 20 y al año regidor nuevos al año estaban en el taller municipal los dos nuevos o sea en teoría podría funcionar el ciclo virtuoso de la renovación de vehículos nada más que en la práctica desgraciadamente no siempre aplica así dada que algunos vehículos no tienen la calidad o no salen tan buenos como se esperaba porque vehículos nuevos de un año terminaron en taller municipal dos entonces pues desgraciadamente no siempre aplica de esa forma no sé si puedas contestar Luis la duda al regidor por favor claro con gusto bueno primero que nada si hacer referencia que en esta administración si se ha invertido en la compra de vehículos nuevos a diferencia de que tristemente no se hizo equipo con las otras administraciones pasadas no hubo esa 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 decisión de comprar vehículos nuevos los dos vehículos que acaba de mencionar el presidente para aseo público en realidad fueron cedidos en comodato son del gobierno del estado a través del GIA llegaron esos dos camiones de aseo de hecho no desembolsaron entonces nada llegaron casi gratuitamente están en comodato esto en el caso específico de estos vehículos sigo insistiendo que si hay viabilidad en invertirles todavía un poco más y recuperar su vida útil ya vuelvo vuelvo a repetir se hizo la inversión de comprar dos vehículos para volteos en obras públicas y esos dos más los cuatro que están trabajando actualmente de modelo atrasado similar a estos más estos este cinco más tendríamos una flotilla de vehículos este la verdad muy fuerte no nada más vuelvo a repetir para darle este servicio a obras públicas prestarlos a desarrollo rural prestarlos a cualquier delegación que lo requiera porque a veces hay trabajos en delegaciones que se truncan por falta de un vehículo en este caso esa flotilla eso es lo que pretende pretende fortalecer finalmente el trabajo en conjunto que desarrolle el municipio esa es la idea el monto invertir si lo desglosamos vehículo por vehículo no va a llegar tal vez al 30% que acabamos de mencionar regidor va a ser menos este tope que estamos solicitando estamos convencidos de que no se va a rebasar en ninguno de los casos y la reparación que se va a hacer es si se fijan prácticamente es el tren motriz de cada vehículo se trata de motores de transmisiones de diferenciales según sea el caso entonces renovar ese equipo y además si va a tener garantía va a tener un año de garantía esa reparación renovar ese equipo con esas partes nos garantiza tener vehículos con vida útil al menos como lo acabas de mencionar regidor de 10 años más con un correcto mantenimiento que también eso hay que hacer mucha referencia la administración pasada los últimos 6 meses tristemente no hubo cambios de aceite no hubo ni siquiera mantenimiento básico llegamos y tuvimos que citar prácticamente a todos los vehículos por dependencia en orden de importancia seguridad aseo obras públicas fueron los primeros que se le citaron para renovar tanto servicios básicos como llantas tenemos el compromiso obviamente a través del taller de darle el correcto mantenimiento a lo que se nos repara y mantenerlo correctamente bien durante su vida útil esa sería mi respuesta muchas gracias Luis no sé si alguien tenga alguna otra pregunta comentario adelante regidor yo solamente dos comentarios ya no alcance a sacar las cuentas dos comentarios el primero es que efectivamente presidente yo creo que si hay vehículos que en un año se desgastan yo pongo el ejemplo de mi quehacer profesional que también es técnico cuando adquirimos una máquina de anestesia para un quirófano de dos hospitales la misma máquina se desgasta distinto por el kilometraje no es lo mismo que yo haga 20 cirugías al día en un IMSS a que haga tres cirugías al día en un hospital privado pero esas son variables que podemos controlar o sea yo ya sé a dónde va el vehículo ya sé cuántos kilometrajes puede dar de servicio incluso si el vehículo se tiene que dar de baja cada año lo podemos planear y programar o sea yo ponía el ejemplo de 5 o 10 años hablando de estos vehículos pero los vehículos hay un ciclo de vida donde se pueden programar sabiendo quién lo utiliza para qué se utiliza cómo se utiliza y el servicio que van a dar y así ya creamos eficiencia en el tema del recurso y el respecto a lo que comenta el jefe del gabinete o sea si un vehículo como el 134 internacional 199 de desarrollo urbano y obra pública transmisión y motor costó 2 millones 400 que yo creo que es mucho porque uno nuevo cuesta 3 millones más o menos el 30% son 800 mil pesos o sea si el vehículo nos costó un millón y medio y ya le metemos 500 mil pesos para mí estamos reparando un tercio del vehículo o sea más fácil a lo mejor completar dos tercios que echar un tercio para atrás ese es el cálculo que a mí me gustaría siempre siempre me va a gustar ver antes todos los la pregunta de todo esto es cómo llegan a esta decisión qué datos toman en cuenta para tomar decisiones cuál proceso se toma en cuenta para tomar decisiones cómo se da que ahorita estemos prefiriendo invertir en estos mantenimientos tuvo que haber alguien o algo donde hicieran un análisis crítico un pensamiento una mesa de trabajo algo para decir nos conviene y esta es la mejor opción la optimización de los procesos porque de una reparación de entrada hay 10 talleres 5 talleres 3 talleres tenemos que elegir si lo hacemos nosotros lo hacemos o sea hay una serie de decisiones que mi pregunta siempre va a ser cómo tomar una decisión que yo no puedo estar en la cabeza de todos pero me gustaría que me platicaran y que casi convencieran de decir cómo se toman las decisiones para poder decir así venga Pancho a cuestionar esta es la mejor opción pero siempre de aquí salimos con la duda de haber votado y nos vamos al menos a mí si me pasa me quedo pensando habremos tomado la mejor opción no para mí ni la mejor decisión sino para las finanzas públicas del municipio para garantizar no lo que pase en 3 años 5 años yo creo que todos tendríamos que tener una visión de decir 20 años o sea en 20 años cómo va a estar esta mesa cómo va a estar esta sala vamos a seguir aquí con la presidencia de Tepa en 20 años no yo creo que no ya deberíamos estar buscando dónde va a estar esa presidencia en 20 años para hacer las inversiones adecuadas esa es mi reflexión pero yo sí me gustaría ver los análisis profundos de decir cuántos vehículos tiene Tepatitlán cuántos están funcionando cuántos no están funcionando qué tipo de servicio dan los vehículos cuánto kilometraje tiene cada vehículo cuántas fueron hay incluso una fórmula Inge hay una fórmula donde te dice si los 12 últimos meses les diste 3 mantenimientos le asignas el valor de 5 y a eso se le suma el año y empiezas a ver y hay un límite hay un algoritmo donde te dice todos los que sumen abajo de 9 ya no se les arregla todos los que estén arriba de 9 se les da mantenimiento entonces creamos un proceso y un algoritmo para que aunque no estemos nosotros y no nos sepamos las historias de quién compró cómo compró se va a tomar la misma decisión entonces dejamos de gobernar basado en las personas y comenzamos una gobernanza institucional que es lo que Tepatitlán se merece entonces podemos hacer muchos algoritmos incluso por aquí ya tenía notado hasta la pregunta yo me hago muchas preguntas ¿cuál es el proceso para cambiar de partidas? ah bueno yo sé que si voy con Tacho ya nos ha platicado que el proceso es este y todos siguen el mismo proceso entonces hay una estandarización pero ya no podemos dejar cosas a la discreción o la decisión de personas porque hoy estamos nosotros en tres años están otras personas que no se van a saber las historias yo cuando llegué aquí yo no me sabía ninguna historia de la administración pasada y no tengo por qué sabérmelas hay una ley hay un manual y hay un proceso que me dice cómo hacer mi trabajo y así sea mi amigo y que fulanito es amigo el proceso se debe de cumplir si no siempre van a estar los puestos dependiendo de las personas incluso hay administraciones no digo que esta que suben y bajan sueldos dependiendo quién llega ahí no un auxiliar administrativo debe de ganar lo que sea lo que sea pero todos igual un director debe ganar igual salvo que se justifique tienen que tener una homologación y si no le entramos a los problemas este de fondo pues va a ser muy complicado reflexión gracias regidor la propuesta se está haciendo porque como usted mencionó se hizo un análisis de los vehículos pero hay algunos que se van a a proponer la desincorporación del patrimonio municipal la necesidad existe en diferentes dependencias y estamos también sujetos al presupuesto que podemos invertir en la compra o reparación mantenimiento de vehículos por eso se llegó a proponer la compra de vehículos hace meses y en este caso estos vehículos ya se tiene la análisis por eso está presentando para darles el mantenimiento ya mencionó hace un momento el gerente que ya mencionó la viabilidad que ya se estudió la viabilidad de la vida útil que nos da la inversión en estos vehículos dadas las necesidades actuales que tenemos en las diferentes dependencias donde se pueden utilizar los vehículos y que existe la necesidad el análisis por vehículo se tiene de hecho igual es un tema que tengo pendiente con la regidora se puede hacer llegar desde malo regular bueno en las condiciones de cada uno de los vehículos por supuesto que ya se se tiene por parte de taller municipal regidor no sé si Luis quieras agregar algo más se está proponiendo el punto precisamente porque ya se tiene el análisis no porque pues una ocurrencia u otra cosa adelante regidor Gerardo si gracias presidente nada más entonces si no se va a gastar el costo de estas reparaciones lo calcularon en base a una un estudio que hicieron una estimación adelante Luis si puedes contestar por favor gracias claro que sí de hecho vuelvo a repetirles estamos cambiando prácticamente el tren motriz de cada vehículo para llegar también a esta decisión de intervenir este tipo de vehículos es porque igual ya se solicitó la reparación de dos anteriores a estos en base a esos probamos que es viable también reparar estos cuando tú mandas a reparar un vehículo lo mencionó ahorita el regidor todos los vehículos tienen un tiempo de vida útil ciertamente cuando tú mandas a reparar cambiando prácticamente el tren motriz reinicias prácticamente de cero la vida útil de un vehículo verdad lo demás es mantenimiento normal llantas balatas aceite filtros renovando todo eso tu tren motriz recién reparado recién instalado es prácticamente iniciar de cero la vida útil de un vehículo ok gracias gracias Luis gracias regidor alguien tiene alguna otra duda o comentario bueno si nada más vamos a meter el punto nada más me gustaría esperar que regrese el regidor Francisco ah acá está muy bien quien esté a favor de aprobar el punto a favor de levantar su mano por favor muchas gracias abstenciones muchas gracias de prueba por cinco votos a favor y dos abstenciones del regidor Francisco y la regidora Susana antes de pasar al siguiente punto me gustaría proponer un receso dado que algunas personas están esperando al tesorero municipal si abrimos un pequeño receso para continuar con la comisión de quince minutos si están de acuerdo para tener unas personas que están esperando al tesorero receso están de acuerdo por levantar su mano por favor gracias gracias continuamos con la sesión gracias a todos por el espacio para el receso adelante con el siguiente punto secretario por favor claro que sí con su permiso punto número siete solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen las transferencias presupuestales conforme al oficio número dos cuarenta y siete guión EHTM diagonal dos mil veintidós es cuanto gracias secretario me gustaría hacer el uso de la voz de nuevo al tesorero para que nos explique un poquito adelante Tacho por favor sí gracias buenas tardes en primera instancia la transferencia setenta y nueve de la jefatura de ecología por la cantidad de quince mil pesos para la administración de Panamá para la compra de herramientas menores para el equipamiento de la unidad móvil de civilización de mascotas es restarle la partida quinientos treinta y uno y mandarlo la partida dos noventa y uno por la cantidad de quince mil pesos la transferencia ochenta y uno de la jefatura de servicios generales por la cantidad de trescientos mil pesos para la adquisición de impermeabilizante pintura barniz placas ángulos discos de corte soldadura para los diversos trabajos que se requieren las diferentes dependencias es reducirle la cantidad de ciento cincuenta mil pesos a la partida dos cuarenta y uno ciento cincuenta mil pesos a la partida dos cuarenta y dos y destinar doscientos mil pesos a la partida dos cuarenta y nueve que es para la compra de pintura barniz y fondo y cien mil pesos a la partida dos cuarenta y siete para la compra de placas ángulos y discos de corte la transferencia ochenta y dos de la dirección de protección civil por la cantidad de veinte mil pesos para la adquisición de una cámara termográfica para los servicios de incendios en los que hay acumulación de escombro esto es reducir la cantidad de veinte mil pesos a la partida dos noventa y uno y destinarlos a la partida quinientos sesenta y nueve la transferencia ochenta y cinco de la jefatura de parques y jardines por la cantidad de quince mil pesos para la adquisición de libreros y estantes esa es la compra de madera para que la misma dependencia carpintería los elabore es reducir la quince mil pesos a la partida tres treinta y nueve y destinarlo a la partida dos cuarenta y cuatro de compra de madera y productos de madera la transferencia ochenta y siete de la dirección de servicios públicos municipales y ecología por la cantidad de ciento cuarenta mil pesos para la compra de toldos y el reemplazo de las bonas de los toldos toda vez que estos se encuentran dañados es reducirle veinte mil pesos a la partida dos cincuenta y uno veinte mil pesos a la partida dos setenta y uno veintiocho quinientos a la partida dos setenta y dos cuarenta y uno quinientos a la partida dos noventa y uno treinta mil pesos a la partida dos noventa y tres y mandarlo a la partida 512 que son 140 mil pesos. La transferencia 90 de la jefatura de informática por la cantidad de 30 mil pesos para la compra de diversos materiales para adecuar y conectar las dependencias y delegaciones a la red de voz y datos. Esto es reducir la cantidad de 10 mil pesos a la partida 291 de herramientas menores, 20 mil pesos de la partida 214 y destinado a la partida 246 de material eléctrico. Transferencia 91 de la jefatura de unidades deportivas por la cantidad de 50 mil pesos para la compra de dos buisillos con hoja para la reparación del tractor John Deere E110. Esto es restarle a la partida 241 a la cantidad de 5 mil pesos y destinado a la partida 298 que es la compra de refacciones por la misma cantidad. Transferencia 92 de la jefatura de tarraja municipal por la cantidad de 500 mil pesos para la compra de equipamiento para el rastro de conejos. Esto es reducirle la cantidad de 500 mil pesos a la partida 562 y mandar 300 mil pesos a la partida 291 y a la 512 200 mil pesos. Transferencia 93 de la jefatura de parques y jardines por la cantidad de 7 mil pesos para la adquisición de una tarraja para el corte circular de tubería. Reducirle a la partida 247 los 7 mil pesos y destinarlo a la partida 567. Eso es para equipar las pipas de agua de riego. La partida 96 de Hacienda y Tercero Municipal por la cantidad de 50 mil pesos para viáticos. Esto es reducirle a la partida 399 la cantidad de 50 mil pesos y mandarlo a la partida 375 los mismos 50 mil pesos. Transferencia 97 de Jefatura de Comunicación Social por la cantidad de 160 mil 80 pesos para continuar trabajando en las solicitudes de las dependencias para la cuestión de impresiones de lonas, calcomanías y otros formatos de difusión. Restarle 160 mil 80 pesos a la partida 363 y mandarlo a la partida 376 de impresión y fotocopiado. Transferencia 99 de Hacienda y Tercero Municipal por la cantidad de 20 mil pesos para el pago de la toma de agua para las nuevas oficinas de ojo de agua de latillas. Es restarlo a la partida 399 y destinarlo a la partida 313 que es para el pago de agua. Transferencia 100 jefatura de maquinaria y vehículos por la cantidad de 300 mil pesos. Esto es para continuar con los mantenimientos y reparaciones de los vehículos. Es restarle a la partida 271 la cantidad de 30 mil pesos, a la 272 20 mil pesos a la 567 250 mil y destinarlo a la partida 296 que es la compra de refacciones. Transferencia 101 de maquinaria y vehículos por la cantidad de 1 millón 800 para también el mantenimiento de vehículos. Esto es restarle a la partida 291 800 mil pesos a la 298 500 mil, a la 357 500 mil y destinarlo a la partida 355 que es el mantenimiento de talleres externos. La transferencia 104 jefatura de unidades deportivas por la cantidad de 15 mil pesos para completar la adquisición de 1.200 metros de pasto en rollo para rehabilitar los campos de la unidad deportiva Hidalgo, Morelos, Juan Martín del Campo y Pipón. Quitarle a la partida 241 los 15 mil pesos y destinarlo a la partida 248. Transferencia 105 de parques y jardines por la cantidad de 72 mil pesos para la adquisición de refacciones y accesorios. Esto es restarle la cantidad de 72 mil pesos a la partida 569 y destinarlo a la partida 298 que es la compra de refacciones. Transferencia 106 de la jefatura de parques y jardines también por la cantidad de 80 mil pesos para adquirir desbrozadoras, cortacetos, hidrolabadores y sopladoras. De la partida 569 se va a la partida 567 de herramientas y máquinas. Transferencia 107 de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas por la cantidad de 50 mil pesos para la compra de acelerante para concreto. Eso es para el mantenimiento de varias calles en la cabezada municipal. Eso se reduce a la partida 247 y se va a la partida 249 la misma cantidad. Transferencia 109 de la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad por la cantidad de 1 millón 15 mil 984.47 para el equipamiento 19 camionetas de seguridad pública. Se reduce a la partida 541 que es la compra de automóviles y se destina a la partida 542, 959 mil 948.47 y 355 mil pesos a la reparación de equipo de transporte que es la instalación de las torretas y los rollback que son para las 19 patrullas por la cantidad de 420 mil pesos. Quiero comentarles que este millón 15 mil es el remanente o el sobrante que quedó de los 10 millones de pesos que se destinaron para la compra de patrullas y se va a destinar para el equipamiento de las mismas patrullas. Transferencia 110 jefatura de desarrollo rural por la cantidad de 11 mil 303 para la compra de pintura en aerosol para marcar los puntos para el levantamiento topográfico y la compra de chalecos de seguridad. Esto es reducible a la partida 244 la cantidad de 1320 a la 291 4983 y a la 353 5 mil pesos y destinar mil pesos a la partida 249 para la compra de los aerosoles a la partida 272 para la compra de los chalecos de seguridad 320 pesos a la partida 247 para material metálico para los guardaganados 4983 pesos y a la 519 este para los radios de intercomunicadores para la cuadrilla topografía la cantidad de 5 mil pesos. Transferencia 111 de la delegación de Capilla de Guadalupe por la cantidad de 41 mil 500 pesos para la compra de desbrazadoras, podadoras y sopladoras para la delegación. Esto es reducible a varias partidas entre ellas la 241, la 246, la 247, la 249, la 252, la 256, la 261, 296 y 355 y destinar los 41 mil 500 a la partida 567. Transferencia 113 de la dirección de protección civil por la cantidad de 7 mil pesos para la compra de una sopladora para la ventilación de los incendios. Esto es reducir a la partida 291 7 mil pesos y mandarlo a la 567 de herramientas. La transferencia 114 de la agencia de ojo de agua de latillas por la cantidad de 5 mil pesos para la compra de cemento para la colchera de las instalaciones de la agencia municipal. Esto es reducible a la partida 382 y mandarlo a la 242. Transferencia 115 de patrimonio municipal por la cantidad de 150 mil pesos para el pago de refrendo vehicular 2022 en virtud de que los vehículos de seguridad pública vial y de tránsito en circulación para que cuenten con su documentación en orden. Esto es mandarlo de la partida 345 de seguros de bienes patrimoniales que hubo un remanente y mandarlo a la 392 de impuestos y derechos. Transferencia 116, jefatura de patrimonio municipal por la cantidad de 100 mil pesos para el pago de refrendas vehiculares. Esto es quitarle a la partida 345 de 100 mil pesos y mandarlo a la 392 por 100 mil pesos. Transferencia 117, jefatura de raza municipal por la cantidad de 175 mil pesos para la construcción del techo en el área de carga de cerdos. Esto es reducirlo a la partida 298 y mandarlo a la partida 247 de artículos metálicos para la construcción. Transferencia 118 de la delegación de capilla mil pillas por la cantidad de 18 mil pesos para las festividades de la delegación. Esto es reducirlo a la partida 321 de arrendamiento de terrenos y mandarlo a la partida 382. Transferencia 120 del instituto Tepatitrense a la juventud por la cantidad de 13 mil pesos para cubrir los gastos de alimentos a los reconocimientos del premio municipal de la juventud. Esto es reducirlo a dos partidas a la 221 de alimentos y a la 441 y mandar los 13 mil pesos a la partida 382. Transferencia 122 también del mismo instituto de la juventud por la cantidad 9 mil pesos para llevar a cabo la semana de salud mental. Esto es reducirla a la partida 271 5 mil pesos a la 273 2 mil pesos y a la 382 2 mil y mandar 9 mil pesos a la partida 382. Transferencia 124 de desarrollo rural por la cantidad 35 mil pesos con el fin de apoyar la tradicional subasta Crialto con incentivos económicos a los compradores. Reducirla a la partida 242 de compra de cemento y productos de concreto 35 mil pesos y destinarla a la partida 441 la misma cantidad 35 mil pesos. Transferencia 125 la coordinación de capacitación por la cantidad 200 mil pesos para cubrir los gastos de viáticos para la capacitación de servicios públicos. De la partida 334 se va a la partida 375 de viáticos en el país. La partida 100, perdón, la transferencia 129 de patrimonio por la cantidad 350 mil pesos para la compra del rodillo compactador. Esto es a raíz de que se hizo una licitación y el millón de pesos era insuficiente, el rodillo salió en un millón 345, 48 mil y fracción y se van 350 mil de la partida 541 a la partida 563 para cubrir el monto de la licitación. Transferencia 132 de la jefetera de servicios generales por la cantidad de 50 mil pesos para la compra de yeso para las modificaciones de las diferentes oficinas. De la partida 241 se va a la partida 243, la misma cantidad de 50 mil pesos. Son todas las transferencias, señor presidente. Muchas gracias. Tacho, no sé si alguien tenga alguna duda o comentario referente a las transferencias mencionadas. Adelante, regidor. Bueno, la primera duda es en varias transferencias como la, por ejemplo, la 90, la 91, la 92, cambia el proyecto, o sea, del proyecto 38 al proyecto 50, hablando de la 90, ¿no?, para ubicarnos. El proyecto 33 se rebajan proyectos, no solamente las partidas dentro del mismo proyecto. Mi pregunta es si hay algún tratamiento diferenciado para cuando se solicita el cambio de partidas dentro del mismo proyecto, o de un proyecto a otro, con fines de la evaluación, pues, ¿no?, de que estamos cambiando, o es indistinto. No, sí hay, este, de acuerdo al reglamento de municipal para las adecuaciones presupuestales, ahí señala, más bien, más que reglamentos como una guía, como un manual, pero se le dio el grado del reglamento, señala que se pueden hacer transferencias de un proyecto a otro, de una partida a otra dentro del mismo proyecto, o proyectos diferentes, siempre y cuando no haya una afectación a las metas, o se genere una ampliación de metas con las economías que se generan en un proyecto diferente. Es por ello que a partir de este año se les está pidiendo una ficha técnica a las áreas que nos solicitan las transferencias municipales, donde nos indiquen si hay una afectación a las metas o a los objetivos de proyecto. Si hay afectación a las metas y objetivos, pues esas transferencias no las estamos pasando, esas las estamos regresando. Y en el sistema, ¿sí se puede como identificar a ese nivel de proyectos y de partidas, o solamente dependencia? No, también a nivel de proyecto, porque el mismo sistema trae para la modificación o actualización de proyectos. Si hubiera una modificación en las metas y objetivos, en el mismo sistema nos permite hacer la modificación de los proyectos en objetivos y metas. Ok, gracias. Y aparte, por ejemplo, cada seis meses nos llega a la evaluación del desempeño, donde tenemos que informar a la auditoría esas modificaciones a objetivos y metas o a indicadores, y tenemos que estarlo reportando. Sí, esa evaluación de que no es lo mismo alcanzar el objetivo con 10 pesos que con 5 pesos, ¿no? Es correcto. O sea, se tiene que dar la evaluación. Y las otras dos preguntas que tengo es la transferencia 92, referente al rastro de conejos. A mí me gustaría conocer el proyecto del rastro de conejos. O sea, entiendo que se construyó porque hubo en gestiones pasadas algún apoyo estatal, pero ¿cuál es el potencial o cuántos conejos estiman que se va a realizar en la matanza? O sea, ¿cuál va a ser el proyecto que justifique pues la inversión de ese rastro? Y la segunda es que en todo lo que tiene que ver del Instituto de la Juventud, lo he expresado en varias veces, 122, 120, 124. Yo no estoy de acuerdo en que le estemos invirtiendo tanto en caterings y cafés y eso. O sea, el Instituto de la Juventud puede hacer muchos eventos en la calle con ese dinero y salir e ir por los jóvenes. Entonces, sí revisar muy puntual, sobre todo el Instituto de la Juventud, porque se requiere dinero para pago de coffee break, gorras y adornos florales. Entonces, vuelvo a lo mismo de los objetivos del proyecto, ¿no? No sería mejor ese dinero utilizarlo para algún programa más grande de premiaciones, de salud mental, de eventos, de que el Instituto de la Juventud se eche a la calle, pues, ¿no? Con ese dinero y no... Pues, si le quitamos las flores a ese evento, no creo que vaya a pasar mucho, ¿no? Eso es lo que yo pediría que se reconsiderara. Bueno, el Instituto de la Juventud en todas las administraciones, y esta es una de ellas también, ha hecho muchos eventos sin recursos. Y yo creo que es una de las dependencias que más eventos ha realizado sin la necesidad de llevar a una inversión económica. Ellos tuvieron un acercamiento, dijeron, vamos a tener reunión con jóvenes, podemos manejar los coffee break para esas reuniones, y bueno, si se está invitando a los jóvenes y van a hacer reuniones en la mañana o al medio de la tarde, pues, lo menos que podemos hacer es invitarles un vaso de agua, un café, unas galletas, y no tenía presupuesto para eso. Es por ello que nos solicitan esas modificaciones presupuestales. De hecho, eso mismo es lo que yo opino, ¿no? Han hecho muchos sin recursos, imagínate que le invirtieran ese recurso a hacer más. O sea, tuviéramos a lo mejor un evento de una batalla de rap acá en el Molino, donde están varias personas, ¿no?, que hacen expresiones culturales, ¿no?, algún evento en el río. Ese es mi punto de vista, de decir, el coffee break lo podemos sacar de cualquier otra oficina, pues, ¿no? Sí, nada más que cuando nos piden información… 50 montillas de agua de aquí de sala de regidores las pueden agarrar. No, claro, claro. Ese es mío, de los dos temas, ¿no? Gracias. Gracias. Igual será lo mismo, regidor, si sale de cualquier otra oficina, igual el dinero saldría de donde mismo para ese fin. Referente al tema 92, de que menciona sobre el rastro de conejos de compartos, se está interviniendo ahorita porque, si bien en administraciones pasadas se había trabajado en la gestión de dicho rastro, no se concluyó, y lo que estamos trabajando ahorita es la adecuación final del rastro para poder empezarlo a operar. Se hizo una revisión de todos los detalles del rastro, igual lo vemos fuera de comisión, con gusto, para que lo puedan revisar el tema. Todavía no está operando el rastro de conejos, obviamente. Estas adecuaciones, lo que se está presentando es para poder iniciar con el trabajo en el rastro de conejos por parte del rastro municipal. se pretende iniciar con un día a la semana operándolo por el mismo personal del rastro municipal para no contratar más personal, y en base a eso alcanzar las metas alcanzadas, que la primera es que logremos que opere este año. Igual, estas adecuaciones es para poder iniciar y cumplir con todos los requisitos que se piden para que pueda iniciar a operar, en cuanto a lo que menciona sobre el rastro. Igual, vemos el proyecto, lo revisamos si quieren fuera de comisión, revisamos el proyecto que hay ahorita, el rastro de conejos. No sé sobre las otras dudas, Tacho, si hay algo que aclarar. No más era esa del Instituto de la Mujería, la del Instituto de la Mujería, digo, los cambios fue a raíz de la petición que hicieron para poder contar con la diversión de las diversas reuniones que van a tener para los jóvenes. La otra, de los cambios de partidas y proyectos, sí está sustentado en él. Eso nos lleva a una evaluación cada seis meses, donde tenemos que justificar esos cambios que se generaron, y si no se afectaron metas o se afectaron metas. Tenemos que estar informando al auditorio. Muy bien, muchas gracias. Tacho, ¿alguna otra duda o comentario? Muchas gracias. Si no hay más dudas, les pido levantar sus manos, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número ocho. Propuesta por parte del ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias, presidente municipal y presidente de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice a entregar en donación al Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez para el proyecto de la unidad académica en Tepatitlán de Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, el predio rústico denominado Terrerito, ubicado dentro de este municipio con una extensión superficial de 100 mil 56.50 metros cuadrados. Asimismo, se faculta a los representantes del municipio para la firma de la escritura correspondiente. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Bueno, este punto, ya todos conocemos el contexto. Cumpliendo con las metas que nos pusimos, que era más tardar en el mes de agosto poder entregar o hacer la donación a la universidad para que se continúe ya con la gestión y se puede arrancar inclusive la construcción de la Universidad Tecnológica. Afortunadamente, estamos cumpliendo con los tiempos. La semana pasada se terminaron de firmar las escrituras, o sea que a partir del mes de julio podemos decir que se concluyeron los trámites de escrituración del terreno del municipio y ese trámite es para darle el seguimiento y ahora poder hacer la donación a la universidad, que sería como ahora sí que lo último que nos falta para concluir con este trámite que si bien es un logro y costó bastante trabajo no solamente de esta administración, sino de otras administraciones en donde se hablaba del proyecto, afortunadamente en esa se puede materializar ya. y viene aquí en el legajo que nos está entregando el director de promoción económica toda la información referente al punto. Igual ya lo conocemos, pero me gustaría nada más que pudiera abordar un poquito sobre toda la información que se está anexando desde la comprobación, escrituración del terreno del dueño, la donación al municipio y ahora la desincorporación para su donación a la universidad. Me gustaría hacer el uso de la voz al director de promoción económica, si están de acuerdo, para que nos explique brevemente el punto. Si están de acuerdo, por favor, de levantar su mano, por favor. Gracias. Adelante, Oscar, por favor, si nos compartes una explicación breve sobre todo el contenido de la carpeta de información. Sí, buenos días a todos. Agradecer, presidente, la oportunidad de explicarles. Es básicamente el expediente que hemos estado integrando en la dirección de algunos oficios que hemos estado enviando de lo que se ha estado recabando y, por ejemplo, parto de la última sesión donde se acepta la donación del terreno, que ahí fue donde nos quedamos. De ahí se procede a trabajar con la escrituración. Cuando se autoriza la donación anticipada para el proyecto tecnológico, se empieza a trabajar en presentar la propuesta. La intención era presentarle ese terreno como propuesta a la Honorable Junta de Gobierno, en la cual, en la hojita que tiene el folio número 29, es donde está la solicitud del municipio, en donde le dice que ya sesionó el Pleno del Ayuntamiento y que aceptó un terreno como donación anticipada para ese proyecto y ese terreno es el que se propone para hacer posteriormente la construcción de la unidad académica. Posterior a eso, tenemos en la página 30 la resolución prácticamente de la sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno, donde el acuerdo maneja que la Honorable Junta de Gobierno aprueba que el encargado de despacho de la Dirección General inicie las gestiones para la apertura de la unidad académica en Tepatitlán. Asimismo, más abajo en ese mismo párrafo, dice, aceptando la propuesta del H Ayuntamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos en la forma y términos expresados en el oficio número 1.1.3.115.2022. Y anexa la información que se procesó en la sesión de la Honorable Junta, que es más o menos las condiciones del terreno, viene anexa la carta del municipio donde hace la propuesta y ya de ahí se desprende la ubicación de zona geográfica del terreno. Dice, por ejemplo, su área de influencia es una zona de la más densamente poblada, no está cubierta con educación superior tecnológica, ahí ponen en el mapa más o menos la zona. Y el Ayuntamiento ha tomado las medidas conducentes para poder ofrecer un predio que cumpla con las necesidades básicas. Todo esto se presentó en la Honorable Junta para tener el fallo a favor y ya la aceptación del terreno. Se mandan fotografías de cómo está, en este caso, la situación del terreno, que es un terreno completamente plano. Y se adjunta el acta de la sesión extraordinaria de la Honorable Junta de Gobierno del Tecnológico. De ahí, por ejemplo, en este caso lo que sigue es donde nos solicitan a nosotros copias certificadas de la sesión de ayuntamiento y luego tuvimos una visita por parte de la SIOP, por parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior y por parte de la Subsecretaría de Educación Superior, en donde entre los tres hicieron una minuta para poder tener los dos temas al 100%, que en este caso es los acuerdos entre la Subsecretaría de Educación Media Superior para que facilite, en este caso, el CECITEJ y se pueda llevar a cabo las clases a partir de este agosto de 2022 y todo lo que conlleva para que éstas se puedan realizar. Y, por ejemplo, aquí vienen los responsables y antes de qué fecha tiene que estar lo que se habló en esa reunión. Aquí me paso a los dos puntos más importantes, que es el 17 y el 18 de esa minuta, en donde se solicita a la SIOP por parte de la Subsecretaría de Educación Superior se concluya la obra de ser posible en su primera etapa, dice que el responsable es la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y la fecha que le pone es la primera semana de enero. ¿Cuándo es esa? ¿De qué año? En este caso, si nos vamos al punto 18, dice que el inicio de clases del primer y segundo semestre en sus instalaciones propias, que es en este caso ya donde tiene que estar concluida la primera etapa del tecnológico, propias de la Unidad Académica de Tepatitlán, tiene que iniciar ese curso a más tardar el 23 de enero del 2023. Viene la lista de asistencia de todo el personal que estuvo presente en esa reunión. Se anexa un plano, o en este caso el proyecto que quedaría para la Unidad Académica del Tecnológico Mario Molina en la distribución de las 10 hectáreas, en donde, si tienen a bien poner, está separada el área deportiva y el área educativa. En el centro viene lo que es el área de estacionamiento. Lo que se maneja en la primera etapa es que se construya el primer edificio, van a ser una construcción vertical de cuatro pisos, se construye el primer edificio y el estacionamiento, se bardearía y se estaría dejando la cafetería con el primer parte del recurso. Con la siguiente se haría otro edificio y se implementaría para el 2025, las otras dos, ahí tienen separados, otros dos espacios para construir otros dos edificios de cuatro pisos. Y en la parte de abajo del terreno todavía queda más espacio para seguir, en caso de que aumente la demanda, poder construir más espacios. De ahí le sigue la solicitud para la inscripción en el registro público de la propiedad y de comercio, las escrituras ya del terreno, en este caso ya a nombre del municipio, una carta del notario, donde dice que ya estaban trabajando la inscripción de la escritura y una copia de la escritura donde ya el terreno es propiedad del municipio. De ahí, paso siguiente, se procedería a hacer la donación para que ahora sí se pueda hacer la ejecución del recurso que se tiene destinado para el tecnológico. No sé si alguien tenga alguna duda. Muchas gracias, director. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? ¿Quieres compartir? ¿Está todo claro? ¿Legidora Susana? Sí, muchas gracias. Con permiso. En este acuerdo... ¿En cuál, Regidora? En este que están solicitando. ¿En el punto? En el punto. Solamente se va a acordar entregarlo en donación para ese fin o también va a llegar algo agregado respecto de las peticiones que ellos tienen de los compromisos a los que el ayuntamiento asume para que se construyan las instalaciones. Se habla y se ha hablado todo el tiempo de que el compromiso del municipio es suministrar de agua potable, de energía eléctrica, de un sistema de drenaje, de una planta de tratamiento de aguas residuales. Se habla incluso en los acuerdos que ellos trataron en la Junta de Gobierno de que nos comprometemos a que exista un circuito de acceso de entrada y salida con ciclovía, con iluminación en las inmediaciones, señal ética urbana, planta tratadora, subestación eléctrica, bla, 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 bla. Varias condicionantes se incluirían en este acuerdo de ayuntamiento. O solamente es entregar la donación y ya. En este punto solamente estamos acordando la donación del terreno. Ya cuando... Cuando... En la segunda página, ahí en la carta del municipio, ahí dice lo que el municipio dotará para que se construya en la solicitud que se mandó a la donable Junta de Gobierno de la Región, es lo que le digo ahorita, ¿no? Sí. Lo pregunto porque en este tipo de acuerdos es importante que nosotros como regidores sepamos a cuánto asciende y qué tipo de obras nos estamos comprometiendo a realizar y si las vamos a realizar en el periodo que nos toca estar como ayuntamiento o va a sobrepasar la administración porque nosotros no debemos al menos dejar bien en claro si trasciende a otra administración dejarlo bien amarrado con los acuerdos de ayuntamiento respectivos para poder cumplir con todo lo que nos están pidiendo a fin de que se construya el instituto ahí. Porque pues a lo mejor si está a mí se me hace como muy vago si quedaría así o va a haber en otro momento algún otro acuerdo de ayuntamiento como adendum a este. Sí, así es, regidora. Oye, podemos agregarlo si bien en la solicitud eran parte de los requisitos para hacer la solicitud en la universidad lo que se menciona ya en las condiciones del terreno bueno, el circuito y accesos se tienen por eso se está proponiendo ese terreno obviamente hay que trabajar sobre el camino pero el camino está o sea, no es que se vaya a abrir sino que ya está obviamente se requiere ahí una inversión de hecho se está trabajando ahorita se está haciendo levantamientos en conjunto con la CIOP para el tema del trabajar desde el inicio en los accesos se está trabajando ahorita ya en eso yo pienso que en unos 15 días ya se tienen los estudios de mecánica de suelos derechos de vía etcétera todo referente al camino a lo que viene siendo el circuito de la universidad más o menos unos 15 días estimamos que ya tengamos esa información podría ser en conjunto ese sí porque es parte de los requisitos en los demás requisitos bueno igual lo que es iluminación en las inmediaciones de la instalación señalética urbana son cosas que nos toca al municipio agua potable menciona lo de planta tratadora si se requiera pero en el estudio que se realizó del proyecto no se requiere porque con drenaje existe el colector exactamente o sea no se requiere planta tratadora ahí que invitamos como municipio recordar que ese requisito sí estaba en la propuesta anterior era necesario creo que dos plantas tratadoras para el municipio y en esta vez no es necesario ninguna planta tratadora sino más bien drenaje y la subestación eléctrica que sí es esa sí es necesaria ya la estamos checando parte del municipio pero no es una inversión mayor no sé si tiene la cifra cuánto haciende más o menos la subestación eléctrica ya lo hemos revisado aproximadamente a lo que nos dice el ingeniero Rosalio que es el subsecretario el encargado del despacho el tecnológico es un transformador de 500 KVA para poder abastecer y se dependiendo de donde esté la luz de alta pero es una obra que no supera dependiendo la construcción dice pero el puro transformador es más o menos un medio millón de pesos hay que ver desde dónde se va a tomar la línea de alta tensión para conectarlo a la subestación que eso por ejemplo esa obra es la que pudiera ser en teoría la más la más cara pero revisando no está no está lejos entonces ponle que hacienda entre millón y medio dos millones a reserva de que obras públicas mande a hacer los proyectos y nos pueda decir sabes que es tanto de lo que se va a meter en sí lo más costoso que sería para el municipio sería el tema de la calle que es una calle pues que es una calle municipal que de todas formas ya está trazada y tenemos que intervenirla la estamos proponiendo en conjunto estamos revisando con la CIOP a ver si podemos hacerla en conjunto el tema de la calle es lo que sería un el vamos a decir el gasto más trascendente o de mayor impacto de parte del municipio es el tema de la calle del circuito que yo creo que sí habría que mencionarlo porque es parte de las de los requisitos que se pidieron para hacer la solicitud al punto y se está agregando los requisitos igual se aprueba la donación pero cumpliendo con los con municipio con los requisitos que nos están solicitando comprometiéndonos a cumplir con lo que piden entonces por lo que veo y escucho yo creo que van a ser temas que sí se pueden salvar en esta administración ¿verdad? Lo estamos trabajando para que quede la idea es que quede en esta administración insisto el punto más gravoso es el camino y pues si la intención es iniciar clases en el 2023 pues ya tener los accesos adecuados para para que el funcionamiento de la unidad académica excelente gracias y insisto ya se está trabajando en el proyecto tanto obras públicas como SIOP para el tema de los ingresos adelante regidor Gerardo no pues nada más presidente lo que tú acabas de decir o sea si van a iniciar clases en enero del 2023 pues estos requisitos que están planteados aquí tienen que estar cubiertos en esta administración por lo que acabas de decir también si obviamente algunas bueno van a tardar un poco más el tema de los accesos pues sería muy aventurado decir que en lo que concluye este año va a estar terminada porque obviamente no va a ser así pero se está trabajando ya en ese tema para en el mayor en el menor tiempo posible pues poder concluir con esos trabajos ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? si no hay más pregunta les pido levanten su mano si están a favor de votar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad y pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número nueve puntos varios sí muchas gracias secretario mencioné que tenemos un punto vario de la comisión de festividades Tacho puedes exponerlo por favor bueno en este punto vario lo que estamos pidiendo solicitando es derivado de un dictamen de la comisión de festividades donde nos solicitan que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos por la cantidad de tres millones seiscientos siete mil pesos derivado de la de los eventos de las fiestas de septiembre y fiestas con motivo del aniversario de la ciudad esto es por las presentaciones de los artistas Jesse Joy y el grupo inspector los cuales sumarían ingresos de por la venta de boletos de Jesse Joy por dos millones veintidós mil pesos y del grupo inspector por un millón cuatrocientos mil pesos dando total de tres millones seiscientos siete tres millones seiscientos siete mil pesos que se sumarían a la ampliación presentada el día de hoy que entonces la ampliación quedaría de setecientos veintiún millones cuarenta y cuatro mil setecientos treinta y uno punto doce a setecientos veinticuatro millones seiscientos cincuenta mil siete treinta y uno punto doce a su vez se autoriza la ampliación de la partida tres ochenta y dos del proyecto ciento diecinueve comité de festejos por la cantidad de tres millones seiscientos siete mil pesos derivado de los ingresos por las dos presentaciones que les acabo de mencionar eso sería el punto presidente muchas gracias Tacho bueno como ya mencionó el tesorero con motivo de aniversario de la ciudad dentro de los festejos se proponen estos eventos y la proyección obviamente es para para que el dinero que se erogue se recupere en la promoción y de dichos la realización de dichos eventos no sé si alguien tenga alguna duda o comentario adelante regidor tesorero lo dijiste muy rápido no lo alcancé a notar que fuente de financiamiento es la que se va a ampliar es la fuente de financiamiento son productos perdón la fuente en productos diversos productos diversos que sería la 512 y que cuánto se va a ampliar tres millones seiscientos siete mil pesos seiscientos qué seiscientos siete mil siete mil pesos y son de ingresos propios serán ingresos propios y la partida afectar presupuestal será la partida tres ochenta y dos del proyecto ciento diecinueve comité de festejos muchas gracias gracias tacho gracias regidor alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario muchas gracias si no hay más preguntas les pido entonces levanten sus manos están a favor de votar el punto expuesto muchas gracias abstenciones en contra se aprueba con seis votos a favor y un voto en contra del elegidor francisco bueno se lo presentaría en un solo oficio como primero y segundo gracias tacho gracias regidor pasamos al siguiente punto secretario punto número diez clausura muchas gracias no habiendo más asuntos a tratar se va por terminada la comisión edilicia de sien de patrimonio número veintinueve a las catorce horas con cinco minutos muchas gracias a todos y buenas tardes gracias gracias